de mañana Saludos amigos, bienvenidos a su programa de mañana, desde ahora y hasta las 10 estaremos con ustedes en este su programa, amado José Rosa, quien ya está en compañía de Sócrates Mercedes, buenos días, buenos días, Carolina Medina, buenos días, y Fulvio Ureña, buenos días, buenos días a ustedes, buenos días a los amables televidentes desde sus casas que están comenzando el día, muchos levantándose, y siempre amado, desde aquí un abrazo grande a todos los que están fuera de su terruño querido, aquí estamos esperándolos para esta Navidad, a partir coquito. Así mismo es, ¿cómo que dice partir coquito y a qué? Y tú esa macada vieja. Y tú esa pasa. Y tú esa pasa, Navidad con Telenor. Así mismo es. Bueno, la pregunta que tenemos para hoy, ¿considera usted que el acuerdo entre la OEA y la Junta Central Electoral para observación de elecciones 2020 garantiza transparencia en comicios? Es decir, ¿la observación internacional garantiza que los comicios sean transparentes? Bueno, esa es la pregunta del día. Háganos el feedback durante todo el, toda la mañana para ver qué opinan ustedes, mis amigos, acerca de esta pregunta que hacemos. Recuérdense que la OEA fue la organización que autorizó la invasión a República Dominicana en el año 1965. Sí. La que justifica que saquen presidente a demócratas de países si no le conviene a Estados Unidos. Una gente le llamaba el sistema interamericano. Decía, decía. Decía que el Che Guevara la nombraba. Yo le haría. Organización de colonias yanque. Así que. Así que. Yo le haría esa pregunta a Evo Morales. Sí. Sí. Y a los bolivianos. A los que están con Evo, a los bolivianos del otro lado. Sí. Vean acá. Parece que Añez es racista. Es. No parece. Es. Es racista. Ok. Ella ha hecho. Porque la cosa que he visto es como en contra de los indígenas, de los ño. ¿Cómo le dicen? Ahí no le dicen. Sí, ella es como media trompita, ella. ¿Eh? Comedia trompita, ella. Y antes de que pasara esto, hay algunos tweets que han salido a relucir que ella había manifestado haciendo comentarios despectivos en tonos a en torno a los indígenas, a la religión y a las creencias. Que son satánicos. Sí. Que se vayan para la roja a hacer esos ritos. Y a todo lo que tiene que ver con la cultura de esa raza. Sagrada que se ríe. No. Publican en un tuit aquí ahora y pueden ver los mensajes que parece que Gonzalo tenía algo que apuntaba en la mano. Dicen que ni porque Danilo se lo apuntó en la mano, se equivocó con los 440 kilómetros. Porque ese ve mirándolo en la mano. En la mano derecha, mira. Gonzalo, el pobre no sale deئna. Ahora, un puente en 440 kilómetros. Dibujaron un meme ayer de aquí a Puerto Rico. A Pucadell, en la Monentera. Y se mete a Puerto Rico y hace la mitad de Puerto Rico. Tu cruzas a Puerto Rico y llegas casi a la mitad de la viva. Exactamente. Ese es más o menos el concepto. El tipo es duro. Lo que pasa es que él es disléxico Él no tiene No hay un canal directo entre su cerebro y su lengua Su lengua anda por un lado y el cerebro por otro Bueno, es terrible Cada vez que habla la daña ¿Ustedes se recuerdan Que nosotros Ustedes sobre todo Los machistas que hay aquí en este programa Tú no Ustedes, ustedes Le cayeron arriba A la muchacha esta cuando fue nombrada Funcionaria, no sé qué, en una embajada Ingrid Jorge Ingrid se llama Ingrid, la hija de la tora Le cayeron arriba Qué sé yo, qué sé yo Hubo un embajador En Brasil Que dijo que las mujeres que usaban tatuajes Eran cueros Prostitutas El embajador de nosotros Y nadie ha dicho nada Era cónsul No es Tom Pineda Era no es Es embajador Es embajadora en Brasil Actual No es Tom Pineda Actual Es nombrado Yo creo que Yo creo que usted le ha dado el placer ¿Verdad que no? No, no, no se ha ido Y de hecho Él buscó retractarse Claro En esta entrevista Pero como que no O sea, no pudo Porque ya lo dijo Pero eso es él Ese señor No, aunque eso no existe Ese señor es así Pero eso no existe Él tiene una función pública No, no Esa es su personalidad Que no la varía El embajador Cuando él habla Donde quiera que habla Tiene una pulperidad Hablando Eso es un premio Eso es un premio A su bocina Eso es un premio Sí, pero como que No le dieron el mismo tratamiento Es un premio A la impunidad Ustedes no le dieron el mismo tratamiento Es un premio A la corrupción Ni la sembrista Que hay aquí En este programa No, porque eso pasó Para un fin de semana Entonces como que Cuando cayó Cuando llegó la semana Sí, no Pero ciertamente fue así Y de hecho En los medios A nivel nacional Y en las redes A ese señor Se atacó mucho Porque fue algo desbocado De parte de él Sin pensarlo Y tal vez como dice Fulvio Es un personaje Parece un tanto Alocado Tiene que tener Un mejor comportamiento Y hacer ese tipo De referimientos Es lo que yo digo Es un premio A la impunidad Un premio A la corrupción Un premio A la bocina Eso lo representa Todo Sí, fue algo Una metida de pata Que buscó salir Vamos a ver Cuál es el estado Del tiempo El estado Del tiempo Sócrates Estable Tenemos condiciones Estables Cielos despejados Ideales Para condiciones Para deporte Al aire libre Actividades En los patios Donde sea Unas condiciones Invidiables Tenemos en todo el Caribe Especialmente en el territorio nacional Temperatura de 20 grados Aquí se espera Que pueda subir 31 o 32 grados En la hora de la 12 A la 1 A la 2 de la tarde Y en la noche Va a estar a 21 grados Estas son las condiciones Que hay Un viento calmo Generalmente a 2 kilómetros Por hora Bien A 2 kilómetros por hora Sí Se ve Calmo Tranquilo Todo ¿Verdad? Pero no los kilómetros De Gonzalo No Gracias A Fulvio Gracias a Dios Cuando yo Tomaba leche En biberón Ya sabía La distinción De kilómetros De metros De centímetros De pulgada De decímetros Ah porque en el biberón Te salía del tuyo Salía Un biberón especial No, no Es que Démene 2 kilómetros De leche a Fulvio Es que los biberones Tienen medidas De onzas Y gramos Y cosas 2 kilómetros Por esa lavada Dame ahí 3 onzas Dame leche Bueno Aprovechamos para saludar A Francis Rodríguez Que se integra Al panel Buenos días Buenos días Amado Buenos días El equipo Buenos días Amado Eso no era de Dionis Fernández Sí Y cumplió años Recientemente ¿Quién dio la orquesta? Sí, la orquesta Ay que bien En mi casa no se supe Gracias al padre Por la luz de este día Que nos da inteligencia En mi casa no se supe Lo que fue biberón Que vaina ese de biberón Lata de vaina No daban leche Que biberón de la porra Era un frasco Y le ponían una tetera De una que se Que apretaba Ni siquiera de eso Era hijo de panadero Y la cosa era con pan Y pedazos de almohada Y lo que se encontraba Oye un jarrito Con chocolate de agua Y un pan Era el panadero Y el chocolate de agua Y el agua de azúcar Que fueron suplementos El café claro El café claro Mi papá tenía siempre caña En el patio Para apaciguar Y calmar los gritos Cuando no había leche Nosotros comíamos Teníamos de todo Para comer Que combinara con pan Y uno se dormía Óyeme Después Sócrates Después de tirarse Ese guarapo de caña A dormir Ah que más iba a ser Miren Sócrates En el día de ayer Al mediodía Fui a llevar La comida A mi casa Al mediodía Sí Tu casa se come tarde Muy tarde Sí Al mediodía Porque mi hijo Estaba allá Que iba para la universidad Pero llego como a eso De las 12 a 30 O a una Y vi el final De un atraco O de un Arrebato de cartera En la organización Brugal Por un pasolero Una muchacha Que lamentablemente Cuando me doy cuenta Empiezo a vociferar Porque estaba A una distancia Y yo con los dos Con la funda en la mano Sentí impotencia Sentí pena Dolor Por no haber podido hacer Por no haberlo evitado Son los riesgos Pero esta sociedad Cuando suceden cosas como esta La indiferencia no llega Muy por el contrario Me apenas vuelvo y repito De no haber podido evitarlo Cuando me doy cuenta Porque yo estaba Sacando la funda Del vehículo Pero cuando miro Hacia al frente Ahí estaba Esta muchacha Forcejando Ahí que yo empiezo Y luego me monto El vehículo Tratando de Pero ya se había ido Una vecina Le dio asistencia A los vecinos Pero ¿Qué está viviendo La sociedad Este grupo De bandidos Y ausencia De la autoridad De la autoridad Yo lamento Que esto Siga pasando En estas proporciones Normal Una tarde Los trabajadores En una construcción Se dieron cuenta Cuando yo empiezo A vociferar Pero Fue un forcejeo Fue rápido Y le arrancó La cartera Pero según los datos Que arrojó Barómetro Internacional De las Américas En una Encuesta Una investigación Que presentamos Aquí ayer Los resultados En lo que tiene que ver Con el tema De delincuencia República Dominicana En una comparativa De cinco años Me parece A ver si tengo El dato por acá Es muy poco Lo que ha Para lo que nosotros Percibimos Es muy poco Lo que ha aumentado Que ha habido En ese tenor Déjame darle el dato Pues sabemos Que vamos Con el tema De Sócrates Mira Francis Del dos mil diez Al dos mil diecinueve Aumentó En cinco años En nueve años De un diecisiete A un veinticinco por ciento Estamos hablando De De ocho puntos De ocho puntos En diez años Entonces Lo lamentable Es que la Mediocracia La mediocracia De este país La venden Pero que Eso es espantoso No Eso de por si Es espantoso Pero para nosotros Estamos en cincuenta ¿Qué es lo que pasa? Que no se dan A conocer La mayoría Bueno Eso es importantísimo Esa diferencia Bueno Mucha gente No va En la denuncia Por ejemplo Esa joven Lo más seguro Es que no Es decir Ya ha perdido Fe en que la autoridad Puede lograr Conseguir O remedir Aportar A la solución Miren En varios medios De comunicación Ha aparecido Una noticia Que Tiene visos De veracidad Y que debe De preocupar A la República Dominicana Y se trata De la posibilidad De que las Difíciles situaciones Socioeconómicas Que vive Haití Desemboquen En una Avalancha De ciudadanos Haitianos En la República Dominicana El Ministro De Defensa Ha dicho Que la frontera Está sellada Por aire, Mar y tierra Que tenemos 8.500 Militares Cuidando La frontera Y nosotros Que tenemos Tantos años Viviendo aquí En el país Tenemos La El requemor La duda No será Un momento Para la intensificación Del negocio En la frontera Desde cuando A los militares Le ha importado Cuidar Que los haitianos Entren No salgan De aquí Sino que Su principal función Ha sido Correctamente Antes Antes fue Una especie De castigo Enviar a un militar A la frontera Ahora me dicen Que es un premio O Una negociación Cuando el mismo militar Promueve Una especialidad Hacia allá Lo que me preocupa De esto Es que hay Regiones Del sur profundo Que han sido Prácticamente Abandonadas Por dominicanos Y la ocupan Haitianos Una nueva avalanche De haitianos Hacia la república Dominicana Con un estado Que no tiene previsión Con relación a Cómo tratar A sus vecinos Que no sabe Cuál es la forma De mantener Relaciones Armónicas Con ellos De tratar De establecer Una relación Desde la potencia Económica Que somos nosotros Con relación A ellos Me preocupa Una reedición Del caso De Servio Bosco Yugolabia Es muy parecido En un momento dado Hubo una secesión Del territorio Porque La ocupación Del territorio Que tenían Los habitantes De Montenegro Con relación A servicios Que se produjeron En la guerra Yugolabia Fue desgarrada En República Dominicana Nosotros tratamos Esos temas Como si Fueran un cuento Como si fuera Un asunto De esos rayos Pero la realidad Está ahí Y hoy Hay primeras Planas Del Fondo Monetario Internacional Dando cuenta De que Es muy posible Que se produzcan Situaciones Difíciles En Haití Que de alguna manera Se van a reflejar En la República Dominicana Lo preocupante De estos casos Es que nosotros Nos encontramos Inmersos En un proceso Electoral Y ninguno De los candidatos Tiene una política Definida De frente A nuestras relaciones Con Haití Con excepción De la Fuerza Nacional Progresista Que es un partido Conservador Y que es el partido Que tiene posiciones Fijas Con relación A todos los temas Que son Se consideran Tabúna En la República Dominicana Ellos tienen Su punto de vista Con relación A la voto A la dialoguidad De género Al caso haitiano A la corrupción Y todos otros casos Como todo conservador Correcto En nosotros Caso de los partidos Partiendo de la realidad Que vivimos Los conservadores Son así Entonces El culebreo Y el sacar Los pies Es lo que Identifica La otra cosa Y Lo que Podemos Socializar Y me gustaría Que usted Diera su opinión Es esta ¿Ustedes creen En la fuerza Armada Como institución Para evitar Una avalancha De haitianos A la República Dominicana? No es imposible Ahí Ese que tú Acabas de traer A colación Acá Tiene dos matices Primero Ni siquiera En los Estados Unidos Que es quizás La frontera Mejor protegida Del mundo Porque tiene No solamente Recursos Sino tecnología Tiene de todo Empleada Para eso Incluso creo Que hay una parte Ya que tiene Un muro Si Está electrificado Hecho por Haití Tiene No el propio Haití Empezó En Jimenez No 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 Me estoy refiriendo A Estados Unidos Hay una parte Que tiene un muro Lo que quiere decir Que ni siquiera En Estados Unidos Deja de colarse La gente Mexicano Centroamericano Etcétera Y a pesar De la protección A pesar de la inversión A pesar de la tecnología Lo que quiere decir Que nosotros aquí Tenemos que vivir Con esa realidad Siempre habrá Que es lo que Que es lo que nosotros Cuál es el problema Que tenemos La cantidad Es un problema De cantidad Porque en definitiva El ejército dominicano El ejército dominicano No que no tenga condiciones No tiene voluntad Condiciones si tienes Claro Te lo compro Es discurso Realmente No tiene voluntad Exacto ¿Por qué? Porque ese es uno De sus principales negocios Sí La pobreza Y el trasiego El trasiego haitiano El trasiego haitiano Usted lo ve Nada más hay que irse Para Tú sabes cuál es La tecnología Que ellos usan Yo no pude Hacerle fotos Al equipo Que ellos utilizan Para parar A un vehículo Que no le quiere Para una tabla Con muchísimo clavo Y se la tiran Ahí Se te explota En la goma Entonces Una trinchera Una trinchera La tiran Y la tienen Tú la ves al borde Si no Ellos tienen Su tabla Ahí Alante Todo el mundo Si te paras Aquí tú seguiste Sale un guadia Por el medio De una esquina Y sigue derecho Parece un puerco Espín Una cosa que da risa Pero realmente Da pena también Porque uno como Dominicano Dice Que seguridad Tenemos A nivel Fronterizo Y real y efectivamente Yo entiendo Que nosotros Como vecinos Los vecinos Que tiene Haití Tenemos que entender Que Haití Tiene una situación Crítica Y que lo Que debemos De hacer Es ayudar Al vecino Pero allá El vecino allá Porque si El vecino Se apodera Del territorio Nuestro Un vecino Que nunca Nos ha querido Haití Nunca ha querido La República Dominicana Y a que nosotros Nunca hemos querido Tampoco Si Pero nosotros Hemos tenido Más momentos Más momentos De solidaridad De solidaridad Con ellos Que ellos Que ellos Pero además Desde el punto de vista Histórico La República Dominicana Nunca le ha interesado Ocupar Haití Y Haití Si no ha ocupado En dos ocasiones Lo que quiere decir Que hay que El Trujillo Le dio 8 mil kilómetros Cuadrados A Haití ¿Quién? Trujillo Si, cuando aquí Le matan Si, pero esa parte Se marca dentro Del desarrollo Como potencia De lo que sucede Que Haití Se liberó En el 1804 Cuando nosotros Andábamos aquí En pantaloncillos Como sociedad Y casi desnudos Haití fue una potencia Que contribuyó Con 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 Matí Con Bolívar Entonces no es lo mismo O sea Haití fue una potencia Que Se vio precisada Quizá no A invadir A la República Dominicana Porque el movimiento Original Como comenta Juan Bo Era simplemente Satisfacer a los soldados Que ganaron Eso Repartiendo la tierra A este lado De la frontera Entonces O sea Que no fue Un proyecto Colonial Propiamente dicho Sino Un asunto Políticamente armado Correctamente Entonces Eso 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 Y eso Lo han Lo han De Una interpretación Que no tiene Lo que yo te digo A ti Que la Cuando el General dice Que la frontera Está blindada Es verdad Claro No se lo dice Está blindada Para que no pase No pase Ajo Mira tu sabes Que en relación A eso Un grano De ajo No pasa Eso es una Pura Eso es Y uno de los delitos Capitales De los últimos Tiempo Fue ocho Sacos de ajo En una Jipeta Que llevaba Un tío Ese debe Estaba Casi Condenado A 20 años Yo tengo Mi tía que está En España Se quejaba Hace unos días Que llegó Cuando ella manda Las respectivas Cajas Que mandan A los abuelos Y a los papás Ella decía Que cada vez Que manda Como paquetes Grandes De ajo No llegan Y la abuela Te lo juro Que hace dos días Hablábamos del tema Y decía Y hablaban Y dice Y ahora en la otra caja Quemando Tampoco están los ajos Entonces digo yo Bueno Eso que no están abriendo Y dice Yo me voy a quejar allá Y esa situación De los ajos Yo quiero decirte Que bueno Que tú trajeras el tema Y que Ciertamente Nos hemos Ido olvidando Porque nosotros Vivimos del día a día En República Dominicana Claro, claro Y nosotros En la parte Que tiene que ver Como visualizamos Desde la FNP Es un abandono A la política Real Del Estado Dominicano Respecto a Haití Lo que se ha pedido Es que la clase internacional Que se convirtió En el protectorado De Haití Desde Aquel momento Cuando La minustad Pero ya nadie le importa A Haití Ya nadie le importa A Haití Ya no tenemos Esa fuerza conjunta Que proteja Entre La realidad haitiana Y frontera Con realidad dominicana De hecho Haití no tiene Viabilidad Desde aquella época Que una Comisión vino De las Naciones Unidas Pero que Gravoso Hay en el tapete La ausencia De la política Y de la atención Directa del Estado Que es el que debe De preservar Eso A una Situación Que tu planteas De posible Avalancha Que ya lo dice El FMI El Banco Mundial Como Proyecto De Préstamo Que hay que Transformar Incluso El sistema Fiscal De Haití Porque allí no hay nada Entonces Eso va a generar Mucho más presión Eso va a generar Mucho más Dificultad Y lo Y lo más Gravoso Es la ausencia De la clase Internacional Que habíamos acordado Entre dos Naciones Entre las Naciones De ayudar a Haití A restablecerse En Haití No que República Dominicana Como es El último plan Que tienen un grupo Incluidos dominicanos Aquí Que son Solamente Comerciantes Del dolor Y la desgracia De ese pueblo Pero tu sabes Que duele más Francia Que eso que tu acabas De decir Que es verdad Yo no lo niego Pero duele Que nosotros No hayamos manejado Una política clara Seria Y viril Digamos Frente a Haití Y que los gobiernos Que hemos tenido Hayan tenido Que sucumbir Por comerciantes Que Haití Constituye Su principal Cliente Correcto Entonces Cuando la República Dominicana Necesita tomar una decisión Lo hace como colonia No, no Espérate Espérense Porque entonces Va a perjudicar El comercio nacional Y esa gente Se está haciendo rico A costa de El dolor Y la desgracia De ese pueblo Y de nosotros Ir posponiendo Nuestra política internacional Con Haití Una maña Que no tiene sentido Como decía Sócrates No ha asumido La actitud De la potencia económica Que somos Frente a un pueblo Que hemos sido Más que solidarios Debiéramos de haber Dominicanizado a Haití Eso es lo que debiéramos Hace rato Debiéramos haberla Dominicanizado Que hoy día Fuéramos la gran potencia Frente a ello Y que ellos lo sintieran Como tal Pero no hemos hecho eso Y hemos perdido ello Eso lo planteó En su momento José Inael Cuello Claro Eso del gordo Esa posición Esa posición Tiene su El único ingeniero Brillante Después de ti Vamos a ver Sí porque Vean acá Carolina tiene una Señores Vamos a los deportes Vamos al mensaje Navideño Al mensaje Bueno que los gigantes Tienen juego con las águilas Que probablemente pierdan Dicen algunos Dicen tú amado Lo más seguro Lo más seguro Y que cambiaron al manager Pero para eso Está aquí la voz autorizada Para el deporte Que es Tony Bueno Emanilla no ha dado ni un lado Todavía ¿Cómo fue? No ha dado ni un lado Emanilla Buenos días Buenos días a todos A mí me van a aplicar Si yo soy Carolina Sí Yo soy la primera Francis Está funcionando el asunto ¿Eh? Está funcionando la estrategia ¿Eh? Entre sí Ha bajado él Entre sí no Ah ok Señores ya lo dijo amado Los gigantes del Cibao Han anunciado el nuevo manager Ya que tienen Para debutar en el día de hoy Frente a las águilas cibaeñas May Rojas Ahí está precisamente Este señor pues Regresa al país Estuvo en la En República Dominicana Con los gigantes Precisamente En la temporada 2006-2007 Pero no continuó con el equipo Porque en ese momento Bajo la presidencia De Laurentino Genao No llegaron a un acuerdo Que él exigía Posteriormente Después de estar acá Y se marchó Muy temprano a la temporada May Rojas Ya tiene experiencia De dirigir En Liga del Caribe Estuvo dirigiendo El equipo de Israel En Venezuela Que son los leones Del Caracas Ese Sí, sí, de Israel Puentes Nuestro coordinador de piso Aquí Este Israel Que usted ve ahí Oh, pero ven acá Ah, tú estás pensando ¿Tú estás pensando que Tú estás pensando En la situación que el horno No está para galletitas? ¿Mandilla los gigantes Es difícil? ¿Cómo? Está difícil Mandilla los gigantes El panorama Que encuentra Precisamente Por eso está difícil Porque Hasta las mismas estrellas Ya se han pegado Del equipo de gigantes Y se han pegado A cuatro De la clasificación De la importante Cuarta posición Vamos entonces A ver Qué puede traer hoy Mike Rojas Acompañado a él Pues El equipo de gigantes En otra información Contrata Pues Tres lanzadores Y un receptor Ya Los jugadores Pues El lanzador Aaron Norcraft Lanzador de veintinueve años De edad Ese pertenece A los bravos de Atlanta Tiene récord De uno y dos Dos puntos Cero tres En treinta y un partido Que accionó En cuarenta entradas Consiguiendo además Cuatro salvamentos Y dejando su whip En cero punto noventa y tres Jim Fowler Es el otro lanzador Que Pertenece Al conjunto De los atléticos De Oakland Un zurdo De treinta y dos años Donde Compiló récord De siete Victoria Dos derrotas Efectividad De uno punto Cero tres Salvó Veinticinco Juegos Y Ponchó Sesenta y ocho Bateadores Dejando su whip En cero punto Setenta y dos Eso fue En un trabajo De sesenta y una Entradas Todas como Relevista Entiendo de que Viene A fortalecer El relevo Viene Quizás en aras De ser A lo mejor El cerrador Del equipo Para ser Alternado Con Ramón Ramírez El otro es Luke Barker Un derecho De veintisiete años Pertenece a los Cerveceros de Milwaukee Donde jugó A nivel Doble A Y triple A En el dos mil Diecinueve Tuvo marca De uno y dos Efectividad de Uno punto treinta y cuatro En cuarenta partidos Treinta y nueve De ellos como Relevista Donde trabajó Durante sesenta Entradas Y un tercio Y permitió Veinticuatro Imparables Y el otro Es un receptor Que es Martín Cervenca Ese que está ahí Pertenece A los Orioles De Baltimore Tiene veintiséis Años de edad Viene de jugar Sesenta y tres Juegos Conectó Cincuenta y un Higgs Entre ellos Cinco dobles Cinco cuadrangulares Además remolcó Veinticuatro Carreras Son las Cuatro nuevas Contrataciones del Equipo de Gigantes Del Cibao Ya se habla de que Eloy Jiménez Podría estar debutando El próximo sábado Restando dieciséis Partidos Hay oportunidades Matemáticas Entiendo de que Está todo el chance Para clasificar Solamente falta De que Esos bates Puedan dar El hit oportuno En el momento Que se encuentran Con situación De corredores En posición anotadora Es lo que ha faltado Nada más En otra información Pero de Grandes Ligas José Abreu Realiza una extensión De su contrato Con el equipo De los Medias Blancas De Chicago El acuerdo es Tres años más Por cincuenta millones De dólares Este poderoso Inicialista cubano Desde que llegó A Grandes Ligas Fue el novato Del año De la Liga Americana Tiene muchas condiciones Todavía se ha mantenido así Ha mantenido un buen físico Un buen contacto Este es José Abreu José Dariel Abreu En la selección cubana Le conocían como Pito Abreu El apodo Que le colocaron Sus compañeros Dentro de la selección De Evan White Quien El contrato Y según las cláusulas Podrían aumentar A cincuenta y cinco millones Dependiendo de los incentivos Que pueda Este Ir Logrando Las hazañas Dependiendo del rendimiento Del jugador Esos Veinticuatro millones En esos seis años Podrían convertirse En cincuenta y cinco Pero ¿De dónde viene ese tipo? ¿Quién es él? Es un Súper prospecto Que tiene la organización En sus fincas Y ellos para asegurarlo ¿Es americano? Sí Para asegurarlo Ya ellos firmaron con él Pero lo tienen dentro De sus fincas Y para asegurarlo Dentro de la organización Le dieron esta Gran cantidad Para que En los próximos seis años Pueda Permanecer con el conjunto Si le sale bien Sale más barato Que pueden ser darle bono Y después tener que entrar A la agencia libre Y todo eso Son negocios para el equipo Exactamente Ellos están asegurando Claro Y él lo aceptó Porque todavía Él no ha debutado Tampoco No se sabe lo que pueda pasar El futuro es incierto Y en Resultados del Béisbol Invernal Doce Y Veintiuno Trece y veintiuno Perdón El récord de las estrellas Pero que aún con todo y eso Y estar en último Se han visto mucho mejor En los últimos partidos Es todo lo que tenemos Hasta ahora Mis hermanos Bien mis amigos Gracias Tony Por las informaciones Deportivas Antes de pasar a un mensaje Que no tiene Fran Si yo quiero Recordarle a los amigos Televidentes Y a todos ustedes Que hoy se celebra Una efeméride Interesantísima E importante Para nosotros Hoy día Veintiséis de noviembre Es el día nacional Del merengue Pongamos un merenguito Ahí de fondo Hoy es día internacional Del merengue Con padre Pedro Juan Aquí cualquiera Aquí cualquiera Merengue bueno Como quiera Y si la hembra Sabe bailar Todavía es mejor Si puede ser de omega No hay problema Oye No espérate O del lírico Espérate Bien El merengue aquí En la República Dominicana Fue instituido El once de noviembre Del dos mil cinco Mediante decreto Seiscientos diecinueve Guión cero cinco Cuyo primer considerando Establecía que El merengue Es danza nacional Por excelencia Y que hoy por hoy Constituye una de las Señas esenciales De la identidad dominicana Hoy es día del merengue Veintiséis de noviembre Óyelo ahí Óyelo ahí Ahí hay un merenguito Pasó una luna Pasaron dos Y yo esperando Que volviera Tu salete En el cabrón Que vieron Pasó una luna Abordemos un poco Lo que está pasando Ha pasado con el merengue Cuando comiencen a dar Títulos de conocimiento Que esto Ya está listo No voy a hacer eso Es homenaje Esa cosa Cuando ya den voy Esa vaina Lo había suplantado Hace años Bueno pero para que Tú tengas una navidad Y el merengue Tranquilo Y que la disfrute A plenitud Que pueda bailar Sin preocupación Sin preocupación Porque enero vendrá Perfecto Ahí viene Francia A cobrarle aún No Recuerda No te preocupes Renove su mal Vete ahora Para que no tenga Esa preocupación Bueno señores Vámonos a una pausa Cuando regresemos Hay más contenido Del programa Este día Esta mañana De mañana Esto es de mañana En Telenor Canal 10 No se vayan De mañana De mañana Ay mis amigos Estamos de vuelta Con ustedes En su programa De mañana Esto es de mañana Desde las 7 Hasta las 10 De la mañana Ya no olviden De valenciar Lo de las 10 No, no La pregunta del día La pregunta La pregunta del día es Estos temas Que si considera usted Que el acuerdo Entre la OEA Y la Junta Para observación De elecciones En el 2020 Garantiza transparencia En dichos comicios Ayuda un poquito Pero no De que garantiza Transparencia Y esto Trae poca credibilidad Si, así es Ya se escucha la música Amado Si, si Oigo la música Característica Como tímida Que es lo que está pasando Ahí está la música La música De las noticias Adelante Vladimir Paula Con las noticias De mañana Hola Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días ¿Cuál es el apellido? Buenos días Buen día Por si se me queda Lo primero es lo primero Hola Carolina Buenos días Vladimir Claro porque ayer Lo hice mal Sí, para no ir a Justamente en el día Internacional De la no violencia Contra la mujer No te saludé Carolina Sí, sí Lo hice mal ayer Muchísimas gracias Muchísimas gracias Te escucho como un poco Sí, tienes gripe Con con quemado Ah, con con quemado Salcedo El festival Sí, porque en Salcedo Yo te vi diferente ¿Cómo fue? En Salcedo Amado Amado Dime, dime Doctor Usted tiene un videíto Que le mandé ayer De una persona Bailando con los pies Sí, sí, sí Y otro haciéndole Y otro haciéndole El video Y otro grabándolo ¿Verdad? Sócrates Dime Tengo unos videos Tuyos Cuidado ¿Quiere que contemos La otra parte Allá en la tarima? Hola Francis ¿Cómo estás? Hermano Bien, adiós las gracias Aquí presente Bendiciones Una pregunta En la escuela Y en la universidad ¿Verdad? Sí, se mantiene Se mantiene Se mantiene Bueno Julio Me voy Hermano Aquí estoy desesperado Por escucharte Mira Julio Increíble Impactante En el ámbito internacional Mira esto Roban diamantes En un museo De Alemania Con un valor Incalculable Wow Tres aderezos De diamantes Del siglo XVIII De un valor Incalculable Miren esto El momento En que penetran Al museo Fueron robados Por la mañana Del pasado lunes En el museo De Dresde Dresde En el este De Alemania Que alberga Una colección De tesoros Única en Europa Esto fue Una hora de la mañana Que ellos entraron Ayer señores En ese museo Increíble Y los diamantes Que se llevaron Tienen un valor Incalculable Escuchemos Es un trabajo Que renuncie El procurador Según el diputado Elías Ministro de defensa No descarta Que vengan Avalancha De haitianos Hacia República Dominicana Así lo dijo Rubén Darío Paulino Sen Quien no descartó Que las manifestaciones Sociopolíticas Que ocurren En Haití Provoquen Una avalancha De nacionales De ese país Intente pasar La frontera Hacia esta parte De la isla Adelante Los diferentes talleres Sociales Que están realizando En Haití Y se están realizando En la capital En Puerto Rico No hemos descartado La posibilidad De que exista Que vengan Una avalancha O sea Mucha persona Hacia República Dominicana Por eso Hemos reforzado Nuestra frontera Y hemos creado Planes De contingencia En caso de que Cualquier cantidad De persona Inusual Quiera ingresar A nuestro país Está preparado Para eso Bueno pues Activo Los defensores De la patria En la frontera Porque si eso Lo dice el ministro De defensa Ay mamá Dictan Diez años De prisión Al sacerdote Miguel Florezán Por agresión Sexual A un menor La jueza Lucrecia Rodríguez Del tribunal Colegiado De la cámara Penal De la vega Condenó A diez años De prisión Al sacerdote Miguel Florezán Por agresión Sexual Quien además Deberá pagar 15 millones De indemnización A la víctima Adelante Víctor Le reclama Al imputado Al sacerdote Miguel Florezán Porque él había Reprobado la materia Si había estudiado Todo Que se sabía El libro completo Y el sacerdote Le expresa Que él lo había quemado Porque no se había esforzado Lo suficiente Dice Víctor Que él se pone a llorar Y es cuando El imputado Lo abraza Dice la víctima Y le dio Y le dio un beso En la boca Yo no tengo palabras Yo me siento mal Ahora mismo Porque Se hizo justicia Un poco del daño Porque mi hijo Va a estar marcado Mientras vida Él tenga Es un día a día Que yo lucho Con Víctor Para que Víctor Borre esto Pero esto nunca Va a quedar borrado Estamos de acuerdo Técnicamente Con la evaluación Que hicieron los jueces ¿Por qué? Porque es cierto Que la agresión sexual En principio Particularmente La violación sexual Requiere de un peritaje Ya en dogmática Penal moderna Absolutamente No es así Estamos en pañales Cuando se demostró Que nunca Con nada en la vida Pudo haber Rezarcido Lo que le hizo A Víctor Ese es un enfermo Y gracias Al Señor Jesucristo Que no va a seguir Dañando a otros niños Es un hombre De apenas 37 años Que si lo dejaban Bajo una escuela Bajo una Sotana Y va a seguir Dañando niños Bueno señores Impactante esto Caramba En el ámbito Local Regional Miren el dirigente Deportivo Ramón Antonio Aquino Mejor conocido Como Cabelo Se encadenó ayer Por allá en Castillo Este dirigente De mucha Larga vida Ya en el béisbol Está denunciando Que pretenden Despojarlo Del complejo deportivo Durante mucho tiempo Él ha impartido Estas prácticas Dice que le quieren Quitar el plane Ahí está Cabelo Ay Dios Veamos Y forma Una fundación Una fundación Donde él Es el presidente El dueño De estos terrenos Es miembro De esa fundación Y tres personas más Que no sabemos Quién es O sea Para hacer esa fundación No ignoraron No ignoraron A los que estaban aquí Entonces Ya el dueño Del terreno Le firma Un documento Donde le pone Ya este Este terreno De este play A nombre De esa fundación Entonces Nos hemos visto En unas condiciones Que no sabemos Qué hacer Y esta es la medida Que estamos tomando Por el momento Hace 29 años Que formamos Esta liga Una liga Registrada Con todos los requisitos De la ley Con su RNC Con los elementos Que la constituyen Bueno señores Ahí están Las declaraciones Corregimos La titulación De la información Ese es Dirigente deportivo Que se encadenó En Castillo Porque pretenden Desalojarlo Quitarle el play Cabelo Miren Detienen Hombre acusado De agredir Su pareja A propósito Del Día Internacional De la No Violencia Contra la Mujer Francis Antonio Es acusado De agredir A su pareja En el sector Santana Él niega Las acusaciones En su contra Delante Fue una discusión Con una cuñada ¿Pero se dice Que tu No se dice No No se dice Eso es mentira Fue discusión Simplemente ¿Por qué me da la discusión Yo estaba bebiendo Llegué borracho A la casa ¿Pero no le vas a decir Que problema No Mentira Todo eso es mentira ¿Y el golpe Tu rojo Que te quejó Eso fue policía El policía Y yo tuvimos Un pequeño Comenamiento Porque Me entró El golpe Policía Y yo le eché Manos Para el cocote Ahí Con pretende Bueno Bueno ahí están señores Las declaraciones Del acusado En tanto Que el coordinador De la unidad De violencia De género En la provincia Duarte Afirma El número De denuncias Por violencia Contra la mujer Ha aumentado Escuchemos Aquí En esta provincia Albert Albert Vázquez Miren Finalmente Vamos a ver Porque cámaras De vigilancia Captaron el momento En el que desconocidos Se roban Una motocicleta De Aquí en San Francisco De Macorís Específicamente En la calle Restauración O San Francisco Con restauración Es un motor Honda 50 De color Verde Que fue Mirenlo ahí Como se lo llevan Remolcado Señores Eran dos Lo que pasa Que uno de ellos Se quedó detrás Así que La propietaria De la motocicleta La joven Izbelki Pide por favor Que quien tenga Algún tipo de información Puede llamarla Al teléfono 829 914 64 11 Les repito 829 914 64 11 La propietaria De la motocicleta Que fue robada En el día de ayer En la calle San Francisco Con restauración Aquí en San Francisco De Macorís Mirenlo ahí Una vez más Como ese ladronazo Ese ladronazo Le robó la motocicleta A ella Caramba Eh Wow A cada hora A cada instante Aquí en San Francisco De Macorís Se han incrementado Los asaltos Los robos General Ten Actívese Actívese General Que lo hemos visto Un poquito Alejado Verdad Al momento De que llegó Aquí A San Francisco No lo No lo hemos Observado Conviviendo Interactuando Incluso Ha sido invitado A algunos lugares Si no lo hemos Si no lo hemos visto General Ten Así que Necesita Compenetrar Un poquito Más Con esta Sociedad Escuchar El reclamo De los sectores De San Francisco De Macorís Nuevo General General Ten Les recordarles Que el agua Número uno En consumo Como de todos Los nordestanos Es agua Randy Line 100% purificada Con sistema Osmos Si está en Dominicana Como tú Llamenos Al teléfono Que aparece en pantalla Para servicio a domicilio Porque la número uno En consumo Y en preferencia De todos Los nordestanos Es agua Randy La Exquisita No hay tiempo Para más Muchísimas gracias A todos y a todas Por permitirnos llegar A tus hogares Tempranito Así que es todo Por el momento Doctor Amado Dime Gracias Muchas gracias Gracias a ti Por las noticias Gracias Amado Vamos Dime Decía yo Mientras daba la noticia Hablady Que debemos darle El compás de espera Que apenas no tiene Ni siquiera ocho días Usted refiere al general Al general Entonces Lo mismo pasa con el gobernador Con Luis Démosle un chance De que se ¿Y cuánto le dimos Al gobernador A todos Yo No, pero entonces ¿Qué tiempo le dimos Al que estaba? ¿Al que estaba? ¿Qué tiempo le dimos? Al compás de espera Al que estaba Cien días ¿Y qué hizo? Y el puente Y todas las medidas Cuando vino acá No, lo que pasa Que eso sirvió De plataforma Para que Gonzalo Fuera hoy el candidato Cuando venimos Ningún gobernador Hace obra Pues entonces El compás de espera El gobernador El gobernador es un canal Para lograr Cosas Y lograr realizaciones Pero No hace obra Porque no tiene presupuesto Si no logran nada Porque no estén Inclusive El gobernador Tiene que ir delante En las huelgas Si no logran nada El gobernador El gobernador es un canal El gobernador es un canal Como el caso de Luis De Luis Muldó Si Muy diligente Muy dedicado Y recuerdo a doña Luzelene Plata Si no Y a doña A la esposa de Fellito A doña Violeta Violeta Y ella fue Ella A donde el Coronel de la policía Y le dijo Usted me entregue ese muchacho Y si no Yo me quedo aquí Yo me quedo aquí El día entero Con él Y usted sabe Lo que va a pasar Que van a decir Que usted tiene A la gobernadora De Macorís Presa Y a un Y a un actor De teatro Porque supuestamente Dice que iba a matar A Balaguer Cuando viniera A la A un recorrido político Que iba a hacer Tu me entiendes Eso es lo que hace Un gobernador Defiende su pueblo Y al mismo tiempo Lo representa Frente al poder ejecutivo Mira Algo que yo puedo Señalar Que interesante En la gestión De Luzelene Plata Se estableció aquí Que cada 26 De enero ¿Eh? Se hace un acto Importante Como inicio Del mes de la paz Si ¿Cuál es? Si, si, si Adiós el 26 de enero Aquí se instauró En ese momento En los actos Cívico-militares Que cada año Se debe hacer Ah, si, si Por el hecho De que no lo vienes Pero lo que quiero Si, vamos Al tema de Fulvio Lo que quiero Es referir Con el tema De los gobernadores Que ciertamente O sea Es muy poco Lo que pueden aportar Desde lo que es Propiamente su función Son un representante Del ejecutivo Pero muchas veces Se le dificulta Aparentemente No sabemos Si es que no hacen Las gestiones O es que desde allá No se le cede No se le posibilita El resolver Las demandas Que los pueblos Solicitan O que necesitan Pero tampoco Tienen la capacidad Económica Para hacerla Y si nos ponemos A ver entonces Cuál es el fin De la función No ofrece Tantos resultados Vamos a escuchar A Fulvio Fulvio Ureña Buenos días Buenos días Y aprovecho Antes de que tú Comiences Para saludar Ayer Ya Buenos días Buenos días Amado A todo el equipo De mañana Y buenos días A toda la gente Que nos ve A través de Telenor Canal 10 Y a través de Telenor.com Punto de hoy Nuestras redes sociales Que me dicen Que están muy Pero muy activas La transmisión Se hace en vivo A través de Facebook Ahora no Se hace diferido Se hace diferido O sea Por ejemplo Los temas se cortan Y se van pasando De manera diferida Pero en internet Si No No O sea Bueno si En el streaming Del canal 10 En Telenor.com Si Porque desde Tailandia Por donde quiera que estamos Y de China Me informan Luego se hace diferido Por cortes En Facebook En Instagram Y en Youtube Claro Sócrates Una gran ventaja Trabajar allá En producción Lo que sí Tenemos 15 años Lo que sí Es que en general No se le puede dar Tregua Porque los tigres No se le puede dar Por ejemplo Ya yo lo están Tanteando A ver hasta donde Pueden llegar Porque ayer Yo presencié Un atraco Ahora Ahora En estos Tiempos Cercanos A la Navidad Mira Mira Generalmente Hay una estrategia De trabajo Más eficiente Desde los tigres Para buscar Los cuartos De la Navidad Los cuartos De la Navidad Y más cuando el gobierno Anuncia Le vamos a entregar Hasta el día Y hacen esos Anuncios públicos Bien Hoy yo quiero Compartir con ustedes Un tema Que se trató Ayer Se gastó Ayer Bastante Pero A raíz De lo de ayer Luis Abinader Presentó Diez propuestas Llamadas A reducir Los feminicidios Llamadas A reducir Los feminicidios Y como son propuestas Que tienen que ver Con el plano jurídico Ustedes pueden Edificarnos Y edificar también A toda la teleaudiencia Antes Quiero hacer Rápidamente Un resumen De lo que pasó El fin de semana Porque lo considero Importante Para tratar Este tópico Y es cuando Luis estaba entrando En el estadio Quisqueya En el juego De las águilas Y Licei Que yo quiero Que producción Por favor Me ponga Ese cortecito Cuando Luis Fue a visitar Por favor Audio ¡Gracias! 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 Ese encuentro fue en el estadio Quisqueya entre Águila y Licea y se unieron los dos equipos para vociferar el cambio va, el PLD se va y Luis en ese escenario prácticamente no se pudo sentar tomándose fotos, haciéndose selfie con las personas que ahí estaban luego participó en el aula magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo donde grandes personalidades con el gran pacto social le dieron su apoyo y Juan Bolívar Díaz tuvo ahí un discurso que los invito a que lo lean y la diva Maricela Álvarez también les reiteró su apoyo y ayer pues Disculpame y también Milagro Germán Sí, Milagro Me sorprendió de Milagro Es la que quiero decir Ah, Milagro Germán Milagro Germán Milagro Germán Estamos en un acuerdo con Alianza País para apoyo mutuo en algunas candidaturas a nivel nacional y ayer se hizo el encuentro nacional con las mujeres la responsabilidad que tiene nuestro partido, el candidato con lo que es el segmento de la mujer y ahí quiero llegar Ese acuerdo con Alianza País no es de Macos y Cacat, eso sí hay que destacarlo Bueno, tenemos que buscar puntos en comunes entre toda la sociedad para mejorar la sociedad Cuando se dio a conocer Déjame un segundo ahí, déjame pasarte la aporte con relación a eso Alianza País apoyará las candidaturas de Faridí Esraful en el Distrito Nacional de Antonio Taveras en la provincia de Santo Domingo de Feri Iglesias en San Pedro de Macorís de José Ignacio París en Puerto Pata de Pueblo Catrén en Samaná y de Lenny Vázquez en Monteplata Ese fue el acuerdo que llegaron con el presidente Y nosotros a su vez vamos a apoyar a los candidatos de Alianza País entre eso el senador de San Juan Sí, y también se están haciendo acuerdos locales y municipales Pero bien, la situación de la mujer dominicana La pobreza expresada en falta de posibilidades para adquirir bienes expresada en la falta de escolaridad expresada en el bajo índice de desarrollo humano se marca más en la mujer ¿Por qué? Porque la mujer tiene menos posibilidades de accesar a trabajos y cuando lo hace generalmente les pagan menos que a los hombres y tenemos el ejemplo de que de 48 ministerios apenas hay 3 dirigidos por mujeres actualmente Entonces, la mujer se ve más segregada y el otro ejemplo es el campo 48 ministerios y direcciones Sí, y direcciones Ahora sí La mujer se ve más segregada Por ejemplo, es la responsable del 42% de la producción del campo Sin embargo, apenas tiene el 3% de titulación La mitad, la otra mitad Sí, apenas tiene el 3% de la titulación de las tierras Y ahí, todas estas cosas se ven como parte de la problemática de la tanta incidencia de feminicidio Porque esto es un asunto con mucha variable Y hay 10 puntos que se propusieron como agenda a desarrollar en el gobierno de Luis Abinader con relación para reducir los casos de feminicidio Déjame darte un dato antes de ver tu pase a eso Ayer estuve mirando que en España hay una preocupación muy seria con relación al tema de los feminicidios En los que va de año hay 51 mujeres muertas a manos de su pareja Pero en España tenemos 42 millones de habitantes Exactamente, es que voy Aunque es una medida que se hace por... 46 millones Y ellos están preocupados también porque los números le dan que del 2003 al 2019 se han muerto 1.072 mujeres Cuando tú ves los números nuestros, tú dices la cosa es terrible Es terrible Porque no estamos hablando de 10 millones, estamos hablando de 40 y pico 46 millones 46 millones de habitantes en España Y en lo que va de año solo han muerto 51 mujeres Aquí van 60 y tanto 70 ya Y tú dijiste que ese número no era real No sé de qué te basa pero lo planteaste No tengo otra fuente ahí Ok, entonces la verdad que es un tema para uno preocuparse Sí, sí Entonces el primero es, el primer punto Conectar el sistema 911 con un servicio en línea directa especializada En atenciones inmediatas en el auxilio de las víctimas de violencia de género Es decir, dentro del 911 especializar una línea exclusivamente para eso Para acceso directo e inmediato El segundo, que es la parte jurídica Que quiero que me ayuden Reformular la ley 2497 El 28 de enero del 97 Sobre violencia intrafamiliar Creando un ministerio público especializado Y dotado de recursos económicos Tecnología y capacitación De este tipo, en este tipo de delito Donde la atención de las denuncias de agresión contra las mujeres Estará a cargo de este sistema especializado Las 24 horas Y no de la Policía Nacional Porque hasta ahora Se lleva a la denuncia a la Policía Nacional Aquí se está sugiriendo un ministerio especial para esto Para atenciones las 24 horas Un proyecto de ley al respecto será presentado al Congreso Por nuestros legisladores Eso es lo que abarca esto Para hacerlo especializado Aquí en San Francisco Opera La oficina de violencia de género En contra de ese flagelo Que se formó y está ubicado Y que las personas que están pasando Por situaciones de violencia Pueden asistir A la calle Colón Frente al comedor económico Ahí operan O esos fiscales El cuarto Aplicar un sistema de monitoreo y control electrónico A los agresores bajo órdenes de alejamiento Que si se le dio órdenes de alejamiento Haya un sistema de monitoreo electrónico Si el individuo se está acercando Inmediatamente envíe la señal Quinto Crear las casas de acogida Donde la mujer se sienta protegida Y tenga atención médica Psicológica Y también de servicio de guardería Por tantos niños que quedan también huérfanos Implementar centros Con personal especializado En educación y vigilancia Para los hombres Con conductas violentas Que deberían ser monitoreados Desde el mismo instante En que una mujer presenta la denuncia Séptimo Desarrollar una política Para la difusión de las agresiones Contra las víctimas De la violencia de género Evitando sensacionalismo Ditorción Esaservaciones machistas Ocho Establecer la resolución pacífica de conflicto Como eje curricular transversal En la educación pre-universitaria Enseñarnos a dirimir conflictos Nueve Crear un amplio sistema de protección estatal Donde se destinen los recursos necesarios Para la recuperación de las víctimas De violencia machista Y los familiares afectados Por esos delitos Con mayor énfasis En las mujeres pobres Y diez Dedicar fondos especializados Del presupuesto Como base de apoyo económico A las mujeres que hayan tenido Que abandonar sus hogares Por el peligro que corren sus vidas Ahí están los diez puntos Que se plantearon Para que sirva de De punto de partida Valga la redundancia A ver como entre todos Podemos desarrollar sistemas eficientes Para reducir o bajar Significativamente el caso Mira lo malo de esto Lo menos bueno de esto Es que Siempre hay una distorsión Entre lo que se plasma en un papel Y lo que se vive en la vida Sí En el asunto de ayer De la joven que fue Tentar asesinar por su pareja Por su novio Él Estaba tomando en un lugar Cuando ella Fue y se le apareció a ella O sea Hay muchísimas condiciones Que se toman en abstracto Y que en concreto Necesariamente no se cumplen No es cierto Que la denuncia Por violencia De una mujer Se llevan ante la policía Eso lo maneja El ministerio público Las acciones De violencia contra la mujer Son acciones De acción pública La reacción más violenta Del Estado Cuando se produce Una accrella Se produce Cuando esa accrella Proviene de una mujer Por asunto de violencia Sí Todos los abogados Saben que cuando un hombre Se mete en asunto De violencia contra la mujer Tiene una alta posibilidad De coger una medida De cohesión Yo creo El asunto no está por ahí Yo creo que si se le generan Mejores condiciones De trabajo a la mujer Y se le generan Mejores oportunidades Eso se puede reducir Pero es que la mujer Está trabajando más que el hombre La mujer tiene más acceso A centro de trabajo urbano Que el hombre La mujer tiene más acceso A centro de estudio Que el hombre Cuando se hace el análisis La mujer tiene más Posesiones materiales Que el hombre Aunque es el hombre Que se la cumple Las estadísticas dicen Que tú tienes En desempleo Casi un 48% En la mujer Además en la ley Está contemplada La economía salarial A igual trabajo Igual salario No es cierto Que a la mujer Le paguen menos que al hombre Con relación a los trabajos Que desemplean Aquí sucede eso No sucede Otra cosa que falta Sócrates Otra cosa que falta Son los niños Víctimas de esa violencia Eso es una política de Estado Que debe Que además se encuentra Que ahí debe De protegerse Y dársele asistencia psicológica Y asistencia De estudio Y atención Yo lo que te digo Que cuando se quiera Aislar completamente Y ponerlo todo En función Nada más de la mujer Tenemos una llamadita Y disculpas Mantén la idea Buenos días Bajen un poquito Buen día Hablando de lo que Es mínimo Delante del hombre Entonces la mujer Piensa que necesita Tener el hombre Para poder salir adelante Un asunto De seguridad Un asunto De seguridad Muchas gracias Muchas gracias El problema O sea Yo te digo Por ejemplo Profesiones Medicina No es cierto Que haya una mejor Que se yo Que de hombre Que de mujer Comunicación En la era Que nosotros estamos No es cierto Que eso se dé En odontología En cualquier rama Donde los dos Sean profesionales No es cierto Que uno se paga Májole que otro Esos son trabajos Élites Ok Cuando tú lo llevas A trabajo como el banco Hay más mujeres Trabajando en banco Que hombre Cuando tú lo llevas A la universidad Hay más mujeres Desempeñando cargo Administrativo En la universidad Se está dando Sócrates Un fenómeno Tenemos otra llamadita Yo vi una vez A Santiago A una asociación De esas De esas asociaciones Que hay en Santiago Que la dirigía A un amigo mío A Pallido Pantaleón De aquí de San Francisco Y cuando voy Todas son mujeres Y bonitas Unos hembros Y le pregunté Me llamó la atención Me dijo No aquí para trabajar Tiene que ser mujer Y tiene que ser bonita Y el conocimiento Tiene que ser bonita Tiene que ser bonita Buenos días Buenos días Buen día Buen día Aló Sí, buen día Caballeros Por el tema De las condiciones Propias Por la naturaleza De la mujer El tema De los embarazos Si vemos En los supermercados Fíjate cuando vayas En el área de caja Los que atienden Los anaqueles Son muy pocos Los que son mujeres Están poniendo Jóvenes y caballeros Vamos a mandar Vamos a mandar a la cámara Mira Te voy a arrestar Y sería bueno Que la universidad Un estudio Yo lo he visto Mándalo a los autopates Aquí hay más mujeres Que hombres En cada uno De los departamentos En todos Hay más mujeres Que hombres Sí, por ejemplo Mira, por ejemplo Yo te voy a poner un ejemplo En Telenor Que es la empresa Donde nosotros Trabajamos En las áreas Administrativas Hay más mujeres Que hombres Ahora bien En la parte técnica Que eso requiere Un esfuerzo físico mayor Normalmente Por la cuestión De la fuerza Y eso Hay más hombres Pero ver una mujer Encaramuchada En una escalera Instalando Un sistema De Telenor Tú tienes que ver también Es que hay cosas No, no la quiero Por su naturaleza A la que las mujeres No se dedican Exactamente Y el hombre sí Por la naturaleza Y se quiere estar estableciendo Una igualdad Sobre la base de cosas Que aún existen Tenemos otra llamada Buenos días Buenos días Buen día Sí, buenos días Adelante Adelante Muy bien Adelante Mire Sobre Lo que decía Fulvio Que tienen Eh Vendiendo Que Luis Abinader Llega Llegó Al estadio Quiqueya Y fue aplaudido No te lleve de eso Fulvio Mucho Que eso se hace Fácilmente Un montaje Yo quiero que vaya Gonzalo Al estadio Oye Me gustaría ver a Lara Me ando con Gonzalo Me gustaría ver a Gonzalo Ay Lara Tú sabes por qué pasó Con Camacho ¿Por qué? Porque Camacho No le regaló Diez o veinte Cajas de cerveza Punto Y Abinader Le regaló cerveza No porque fue que le solicitaron Una caza A Camacho De lo mucho dinero Que tenía Entonces mira Pues que vaya Gonzalo Y dé cerveza Oye Gonzalo Gonzalo es más querido Que la Tayota Ajá Mira la Tayota Con huevo Gracias Gracias por tu llamada Gracias Gracias por tu llamada No entiendo Bueno Vamos al whatsapp Vamos al whatsapp A ver que dicen los amigos Física La belleza no es física Señores Dice veintiséis Setenta y siete Dice Yo prefiero la de afuera La oración Cambia las cosas Hay que revisar la tabla Creo que no está conectada Creo que no están entrando Los mensajes de whatsapp Hay que revisar Sí bueno Sí porque Cuando regresemos otra vez Que tengamos la oportunidad Del whatsapp Le vamos a leer Todos los que hay Así que vamos a la pausa Mientras tanto Solo seguimos con más contenido Entre mañana Quédese ahí Que ahora que viendo lo bueno Hay una interesante entrevista Sí De mañana De mañana Navidad con Telenor Estamos de vuelta Mis amigos En su programa de mañana Tenemos aquí en el fondo La música de Sócrates Que parece que no lo bailaron Cuando chiquito Navidad con Telenor Navidad con Telenor Sí pero no lo bailaron Está muy rítmico Un novito Está muy rítmico Él tiene dos pies Anuncio Navidad con Telenor Yo no sé Qué es lo que pasa Atención Por programación No es programación Vamos a delimitar Para que no se nos pegue Ese pavo a nosotros Eso es programación Y atención Jorge Luis Te están pidiendo Te están pidiendo del equipo de mañana La colocación De el anuncio histórico Navidad con Telenor De Navidad con Telenor Eso es lo que marca la diferencia De la Navidad Lo que inicia la Navidad Sí Aunque Muchachito Tenemos con nosotros Mis amigos Ya ustedes han visto En su pantalla Está con nosotros Joel Martínez Joel es un Joven estudiante Bueno ya Abogado ya Licenciado en Derecho No espérate Colega Acaba de graduarse Por hoy licenciado en Derecho ¿Por qué no dieron título? Licenciado en Derecho ¿Te entregaron el título? Pues ya licenciado en Derecho Pues dice no Espérate No porque Lo va a tirar ahora Licenciado en Derecho Sí, exacto Bueno felicidades Ya le había hecho Por las redes Y por Whatsapp Nos habíamos comunicado Y que bueno Bienvenido Gracias Y dice que es presidente De la Federación de Estudiantes Dice no que lo es Y se mantiene el cargo Dominicano Sí, sí, se mantiene Hasta tanto No haya elecciones Ok Pero podrías participar ¿De manera interina? Joel No, no Titulado Puedo participar de todas maneras Ok Joel Recientemente tuvimos aquí A Padre Pelagio Ay Quien nos exponía Justamente El día que se movilizaba El grupo estudiantil Exigiendo La atención y remodelación Del CURNE viejo O las instalaciones Sabemos de las necesidades Que tiene la universidad De espacios Porque hay Entre ellas Una serie De De Docencias Que se tienen que realizar Hasta el aire libre En En la propia En el propio recinto UAS San Francisco Y ustedes Mantienen la posición Sabiendo Que el Padre Pelagio Ha dado Información De que estas instalaciones Fueron prestadas Para que pudiera La UAS Ser instalada en San Francisco De Macorís En el origen Y que es una propiedad De La organización A la cual Él pertenece Los Padres Paúles Los Padres Paúles Sostienen ustedes El criterio Que le pertenece Y que la universidad Debe de Remodelar Muy buenos días San Francisco De Macoría Todos ustedes Buenos días Y el nombre está completo El maestro Amado José Rosa Que Gracias Fue nuestro profesor De la universidad Fíjate Ese compadre Está bien Deja Deja que se exprese El equipo táctico Haciendo su trabajo Continúa Fíjate Francis Nosotros Que hemos hecho Algunas investigaciones Sobre La situación legal Del Curna Viejo A pesar de que No tenemos Todo el informe Ni hemos visto El contrato Que tienen Los Los Padres Paúles Con el Ayuntamiento Es un contrato De arrendamiento De los terrenos Correcto Los terrenos No son De los Padres Paúles Son Del Ayuntamiento Municipal Y a pesar De que No hemos Ahora Por primera vez Que vemos el contrato Nosotros no podemos Hablar Realmente De lo que establece El contrato Que tienen los Padres Paúles Con el Ayuntamiento No Ese es de la universidad Ese es de la universidad Tampoco Lo habíamos visto Se trató De En una Que Hay una comisión Del consejo directivo Encabezada por el señor director Y La presidenta De la asociación De profesores La presidenta De los empleados Y nosotros Como presidente De la fe Pero aún No lo Hemos visto Una pregunta Entonces te siento Como confundido O no con la información En lo que tiene que ver Con el local No Lo que hemos dicho Que los terrenos Son del Ayuntamiento Municipal Lo que no conocemos Es el contrato De arrendamiento Primero Que tienen Los Padres Paúles Con el Ayuntamiento Y En que condiciones Tengo que Fue fácil Ellos dicen Que tienen el título De propiedad Que son propietarios Que son propietarios No Pero no lo son Mira Los Padres Paúles No son propietarios De ese paso Yo estuve A mano Cuando fui Parte de la comisión Jurídica Del Ayuntamiento Esa discusión Ellos poseen Un contrato De arrendamiento Quienes pueden Paúles Quienes pueden disfrutar Como propietarios A plenitud Y explotar El terreno No, no Propietarios no No, no, no Espérate Vamos a aclarar Los términos jurídicos Espérate Espérate Francis Si son Si hay un arrendamiento Son arrendatarios No propietarios No, no son propietarios Yo dije propietarios Sí, sí Disculpa Ellos son arrendatarios Fui yo que Un lapsus lingui Que lo puede tener Y mira que manejo Bastante el tema municipal Sí, sí, sí Pero le pasa a cualquier Sí, hombre Le pasa a Gonzalo No, lo de Gonzalo Es propio Cuidado Continúa Francis El contrato de arrendamiento Le da calidad De disfrute Como si fueran Propietarios Usos y usufructos Y usufructos Y el ayuntamiento Lo reconoce Y la ley La normativa municipal Lo reconoce Y es oponible a terceros En el ámbito municipal Y las mejoras Es reconocida Al arrendatario Que en este caso Son los padres paules Y de allí tiene Un Un acta O lo que es Un contrato Un certificado Una constancia Anotada De calidad De lo que es La mejora Sobre un terreno Municipal Esa es la Esa es la relación Artículo 177 De la ley 176 Y en adelante Bueno Pero como te dije Nosotros no podemos Llegar Hasta el fondo Del tema Porque no No hemos visto El contrato Y una aclaración Que dijo Yerliano Si puede haber un título Pero el título De propiedad Debe estar a nombre De la ayuntamiento Y la mejora A nombre Entonces en ese caso Y sería bueno Que Escúchame Joel Que entonces Que el padre aclara Porque él ha venido aquí Y ha dicho Que ellos son Propietarios No arrendatarios Que son dos cosas Totalmente diferentes El padre no maneja Probablemente Los términos jurídicos Ahora tu pregunta Tu pregunta El común denominador De los arrendatarios Del ayuntamiento Que corresponde Al 75% Probablemente De los terrenos Edificados Del municipio Y se expresan Que son propietarios Exacto Por el tiempo Y por el carácter De perpetuidad Que tienen esos contratos Si pero hay muchísimas Posiciones de terreno Que se donan A instituciones religiosas Que ellos le sacan También Esos no son los únicos O sea que ellos Si pueden ser propietarios O sea Yo lo que pienso Que estamos hablando Sobre Sobre el aire O sea No hemos visto nada Yo no No tengo mano a nada De todas maneras Ellos si pueden ser Propietarios de eso Porque el ayuntamiento Estila Hacer ese tipo De donaciones A iglesias Y a escuelas Se los donan Lo que no sabemos Si se hizo en este saldo La información La información Que tenemos Es que son arrendatarios Es que son arrendatarios Y partiendo de que fueran arrendatarios Bueno ¿Qué es lo que nosotros Hemos planteado? Porque en principio Para nosotros No estaba en discusión Si era de los padres Paules O era de la universidad Lo que nosotros Realizamos fue En principio No solamente No solamente El FELAVE y el FES Que fuimos Los que encabezamos Las manifestaciones Sino Las organizaciones Estudiantiles De la universidad Antes de iniciar El semestre Comenzamos a denunciar En las condiciones Que estaba El histórico Curne Viejo El espacio Histórico Que Le pertenece A San Francisco Macorís Y a la región Porque en él Se dio inicio A lo que es La educación superior En la región Dice el padre Gracias a ellos Que le cedieron eso Bueno Pues entonces Tendríamos nosotros Que ir a buscar La escuela Paulina Valenzuela Que también Se impartió docencia Allá El Liceo Viejo También que se impartió Docencia Y muchos lugares En San Francisco Que fue donde La UAS Inició En partida docencia O sea Lo que teníamos Como sede El Curne Viejo Ahora Que nosotros Hemos dicho Es un espacio histórico Y que la UAS Debe de preservar Y que no solamente La UAS Debe de preservar Sino San Francisco Como lo que representa Para nosotros Ahora Lo que nosotros Estábamos denunciando Era las condiciones En las cuales Se estaba impartiendo La docencia En ese espacio Y No solamente nosotros Porque nosotros Los estudiantes de Derecho Solo creo que tenemos Dos O una sesión En ese espacio Pero los estudiantes De ciencia De la salud De esa facultad Que son los que Están viviendo En carne propia La situación Del Curne Viejo Son lo principal Lo que han comenzado A denunciar En este caso La asociación De estudiantes De medicina Donde ellos Establecen Que son los más Afectados Por un problema De seguridad En ese centro Un problema De la cacoma En esa área Que está ahí El abono Y que ciertamente Está a punto De colapsar Y que ustedes Lo han visto Entonces Nosotros A más de un año Que tiene la gestión Del maestro Medina Vimos Que no había Ese interés De crear Las más mínimas Condiciones Para Mejorar Y garantizar La tranquilidad De esos estudiantes Y profesores Que son los que Van a ese espacio Yoel Si Puedo hacer una pregunta Claro No porque no Termino la idea Me parece No quisientes rompirlo Tenemos claro Que hay una disputa legal Entre la universidad Y los padres Paules Ustedes creen Que es correcto Estar Haciendo Este tipo De solicitudes Haciendo manifestaciones Cuando aún No se ha definido Y ciertamente Hasta tú De alguna forma No dices acá Que tienes que averiguar Bien cuál es la situación De los contratos Y demás Caberían El llamado A demandas A manifestaciones En esta situación Es que nosotros No estamos diciendo En este momento De quién es Nosotros lo que estamos Es debatiendo O exigiendo Inversión Porque es un espacio Que todavía Nosotros lo estamos utilizando Y si lo estamos utilizando Se supone que debe tener Las condiciones Para que se imparte La docencia En ese lugar Eso es lo que nosotros En principio No sabemos por qué Sale Lo que es la reivindicación Para mejorar La infraestructura O la entrega De ese paso Yo voy Yo voy Al sistema De lucha Ya no en la titulación En ese No al sistema De lucha ¿Cómo se anarquizó Ahí La libertad El tránsito? No había otro O no existe Otro sistema De lucha Que pueda ser Más creativo Que pueda ayudar Más A razonar Y buscar soluciones A esa problemática Que no pongan En peligro Y no hagan De San Francisco De Macorís Una escena Dantesca Que recorra el mundo Y nos tenga A nosotros Con una fama Tan terrible Fue yo Pero no es Los San Francisco De Macorís Ni eso El curso No, no, no Pero vámonos aquí Pero está bien Vamos a tener Aquí Bien En la universidad Nosotros teníamos Más De un año Lo que tiene El maestro Miguel Medina Como director Que no hacíamos Ese tipo De movilización Eso fue para Garantir el brazo No, no Y Hay que reconocer Nosotros reconocemos Que el maestro Ha tomado Decisiones importantes En beneficio De la estudiantada Eso hay que reconocerlo Lo que pasa es que Uno se Hace la idea Dice Bueno, pero se están Disgustando con el maestro No, no, no De hecho Se dijo aquí Que era una especie De chantaje No, no No, no Él tiene una Posición muy clara En este momento Lo que le han dicho Los ingenieros Al CURNE Bueno Al recinto O a San Francisco Es Que no es No tiene sentido Hacer inversión Para remodelar Sino que hay que reconstruir Y eso no se puede hacer En medio de un semestre No, no Claro Pero Eso es lo que se ha planteado Lo que sucede maestro Que en ningún momento Se había planteado Una inversión En el CURNE De remodelación En ningún momento Pero ellos tienen ya Un proyecto Bueno Ese proyecto No es de ahora Se conocía Y tampoco lo conocía La familia universitaria Lo conocían dos o tres Que es Incluso en el consejo directivo El ingeniero Fue y planteó Lo que se podía hacer Ahora Que nosotros planteamos En ese momento Y el mismo director Lo planteó Nosotros no podemos hacer Una inversión millonaria En un espacio Que tiene una situación legal Lo que podemos hacer Es hacer una remodelación Dar garantía De que ese espacio No va a colapsar Y que le caerá encima A nuestros estudiantes O sea Que lo que nosotros Hemos dicho Como no tenía la intención Nosotros estábamos claros Y le mandamos el mensaje Al señor director Estamos claros De que de hoy para mañana No se va a intervenir El CURNE No estoy diciendo más Y no tan importante O quizás más Estamos hablando De una universidad Que regala Señores Regala Una carrera Universitaria A un pobre dominicano A cualquier pobre dominicano Pero la puede llegar Miren Con lo que usted paga Con lo que usted paga Un semestre En la universidad Nordestana Usted paga Toda la carrera En el CURNE Y le sobra cuarto Bueno Eso es así Eso es así En la universidad estatal Pero espérate Pero espérate Hay una situación ¿Qué es lo que se debe de hacer? Que las instituciones nuestras Sobre todo el ayuntamiento Que probablemente Tenga terreno Negociemos con los paules Se le entregue Un lugar Y se Que sea adecuado Para hacer lo que ellos Quieren hacer En otro lugar Y que el CURNE Construya El recinto Guadalajara San Francisco Construya En ese local Un local adecuado Para poder albergar Dieciocho mil estudiantes Que tiene La universidad más grande Después de la guada Después de la sede La universidad más grande Que hay en este país Es el CURNE Miren Volviendo atrás Ustedes no saben Lo que representa El caos que representaría Para nosotros Entregar el CURNE Claro que sí Eso el maestro Amado sabe Nosotros tenemos En estos momentos Más de 200 sesiones En campo abierto Explica lo que significa Que no tienen Aula asignada Y que el maestro Puede impartir la docencia En el espacio Que entienda necesario La criminología Yo tuve que ir No porque no tenemos espacio Joel definitivamente Hace falta Aulas Y no hay espacio Ya en la Ciudad de la universidad Aún tenía el CURNE viejo Necesitamos aulas Como tú preguntabas ahorita Que por qué salía La parte de la propiedad Naturalmente fue porque Los padres paules Ante la protesta De ustedes Exigiendo el acondicionamiento Dicen Pero espérate un momentito Eso no es de la UAS Y por tanto No se debe acondicionar Porque nosotros Lo estamos pidiendo La devolución Me escribe el padre Pelagio Que es de los paules Él dice Que ellos sí tienen El título de propiedad Del terreno Y que ahí antes Funcionaba el colegio San Vicente Dile que sí Puede mandar una foto Con relación a eso Joel ¿No creen ustedes Que la protesta Por ejemplo O la lucha Debería ir dirigida A exigir Una universidad Por ejemplo En otro lugar O otro espacio Que no tenga Por ejemplo En el caso de que lo tenga Una propiedad ya Que no sea privado Lo que nosotros hemos planteado Es la entrega En los terrenos De agricultura Nosotros hemos planteado Para crecer Ahora Nosotros Y es una ratificación Que lo hizo El consejo directivo De centro Donde estaban Todas las autoridades Es ratificar La defensa Según el viejo Sí pero Si tiene un derecho De propiedad El derecho De propiedad No prescribe Tú lo sabes El maestro Amado Hice un planteamiento Claro Estableció Que el ayuntamiento Puede resolver La situación Claro Puede ayudarnos Puede ayudarnos Puede ayudarnos Una pregunta Le podría hacer Un gran servicio A San Francisco A la región Antes La información Que nosotros tenemos Que no tiene Que no tiene Título de propiedad Esa es la información Que sale De la ayuntamiento Mira en esa parte Tengo que opinar Supón tú Que no tenga El título Y ya te he explicado Que existe Existe El mecanismo legal Del arrendamiento Y la calidad Como propietario Al disfrutar De ese terreno Donde el ayuntamiento No interviene El ayuntamiento Incluso interviene Cuando los arrendatarios Venden Que lo pueden hacer Incluso tiene Todas las características Del derecho de propiedad Por eso yo he dicho Y tengo escritos De que el derecho Catastral municipal Debería ser Derecho Inmobiliario municipal Pero eso no existe Tienen un derecho En uso Y disfrute De las cosas Correcto No pueden por ejemplo Ellos Venderlo Pues mira Es lo que te digo Es lo que te digo El ayuntamiento Tiene una característica Y la ley le permite A partir de la ley 176 Y el artículo 177 Y siguiente De que tú puedes Incluso suceder A tus padres Es decir Entra dentro Del patrimonio Sucesoral Y el ayuntamiento Lo reconoce Obviamente Que tú tienes que cumplir Con los requerimientos De notoriedad Tengo una Tengo una abogada Ollente De este programa Que me manda Este mensaje Abogada Dice Incluso Se puede hacer saneamiento Y el registro De títulos Pide un título Sobre el terreno Y otro Sobre la mejor Correcto Se llama Derechos Se llama derechos Reales Accesorios Es lo mismo Que la única obligación Es pagar un impuesto Anual al ayuntamiento Y ya Y punto Pues mira Yo lo que quiero Es que ustedes Se centren Para aprovechar a Joel El padre dice Que no negocian Los terrenos Mira Nosotros no negociamos Esa propiedad No Pelagio No se puede ser Tan cerrado Y dice Que ellos tienen los niños Así es que Déjame decir Lo que el dijo Así es que Lo mismo Lo mismo Lo mismo En respuesta De el padre Pelagio Lo mismo Dice la familia universitaria No negociamos Y vamos a entregar Entonces miren Ella dice Que tiene los títulos Con pagos actualizados Miguel no dijo eso Sería lamentable Sería lamentable Ver un enfrentamiento Entre una institución Como la UAS Y una congregación Que no nos conviene Ninguno Yo lo que le sugiero Quiero a Pelagio Y a los demás La posición es No me van a entregar El terreno Es que se junten A buscarle una solución Vamos a tomar la llamada Y que yo el recalque Esa información Que se tomó A la producción Concedo Por favor Pueden coger de mi tiempo Y del mío Esta parte está interesante Buenos días Buenos días Adelante Hola Manolo Buenos días Espero que todos estén bien Gracias Escucha bien Se dijo ahora Que no se podía vender Claro que sí Yo he comprado Terreno El ayuntamiento El ayuntamiento Vende y cobra el impuesto Un 3% Cobra el ayuntamiento Si yo tengo un terreno Arrendativo del ayuntamiento Se lo puedo vender a otro Y el ayuntamiento me cobra Un 3% Así es No puede arrendar Usted le está vendiendo El derecho de arrendamiento Vamos a definir algo Acá Permíteme Permíteme Pero escúchame Pero sobre esto Yajan Yajan Pero sobre esto Es lo que he querido Establecer Y que ustedes comprendan Este arrendamiento Tiene característica Tiene característica De un derecho Como dice la abogada Es un derecho Accesorio Y que tiene Característica Como si fuera El derecho De propiedad Mismo Que entendiéndose La relación Que se tiene Históricamente Y publicidad De ese derecho La universidad El movimiento Tiene también Que tener Una especie De ámbito De visualizar De que se está Frente A una persona O a una institución Que tiene un derecho Y que ese derecho Está por encima De ese contrato Que tiene un término Y una condición Que le da a ellos Con carácter De propietario No obstante Ustedes Empiecen Un proceso Ellos pueden Paralizar Solicitar En paralización Permíteme Vamos a redefinir Vamos a redefinir Porque Joel Ciertamente Es un dirigente Estudiantil Y está acá Para nosotros Tratar con él Sobre las demandas Que han estado haciendo Ciertamente Hay una disputa legal Hay una información Importante Que él nos ofreció Tenemos La posición De los padres Paules Y nos la confirma Acá De que ellos No van a negociar Esa propiedad Joel nos informa Cuando Miguel Medina El director De nuestro recinto Estuvo acá Dijo Nosotros Tenemos que reunirnos Con el consejo Directivo De la UAS Se determinó En ese consejo Que tampoco Están en disposición De entregar Los padres Paules Dicen Que no van a negociar La UAS Nuestro recinto Dice Que tampoco Lo van a entregar Hemos hablado Del aspecto legal En esa Ustedes no tienen Tantas incidencias Vamos a decir Porque ya eso es un asunto De los tribunales La situación De ustedes Acá Y la entrevista Tuya Que te estamos Haciendo Es en torno A las manifestaciones A las solicitudes Que están haciendo Para la remodelación Del curnet Ante todo esto Que posición Entienden ustedes Que deben de asumir Y cual sería Hay una disputa Muy seria Y que parece Se va a extender Que va a tener Que va a tener Que definirse Primero el asunto Legal Y luego Está radicalizada Ustedes Que van a hacer En torno a esto Mira Para darte la información De lo que nosotros Decidimos En el consejo Directivo Primero Hacer una inversión Ahora cuando Finalice el semestre De no una inversión Milloraria Sino Retablecer Para garantizar El espacio Que tenga condiciones Para impartir docencia Lo segundo Fue ratificar La defensa Al curnet viejo Lo tercero Hay una comisión Del consejo Donde están Los abogados De la universidad Está encabezada Directamente Por el señor director Y seguimos nosotros Que va a estudiar El caso específico Del curnet viejo En la fase legal Sí Que ya se determinó Y en los próximos días Se estará reuniendo Ahora Si tú Si tú le dices A la familia universitaria En pleno Cuál es la posición De cada uno De los sectores De la universidad De los sectores organizados En este caso La asociación de profesores Que estableció Rotundamente Negarse A la entrega De los terrenos No de los terrenos Sino del local Pues los terrenos Son del ayuntamiento Hasta que se demuestre Lo contrario El caso de nosotros La federación Ratificamos nuestra defensa Del curnet viejo Y Desde la dirección También ratificar La defensa Del curnet viejo Ahora El plato Ni a la Ni a los padres paules Ni a las universidades Convillentes Te compro eso Pero te lo compro inmediatamente Lo que tenemos Que tratar Es ponerlo de acuerdo Exacto Una pregunta Hay posiciones Que estamos Estamos enfrentados En estos momentos Ni ellos lo quieren ceder Ni nosotros tampoco Joel Ahora La UAS Como dijo el profesor Amado Le hace Igual de bien Que ellos Y cuidado sin más A esta sociedad Es un patrimonio Ya No solamente Nosotros como Guardián Sino de San Francisco De Macro Es la universidad Primada de América La donde inició En ese curnet viejo Ahí en ese espacio El aduante con libertad Que es histórico Incluso Hemos planteado Hacer una inversión Y no queremos Ni destruir La pared que nosotros Tenemos ahí Por lo que representa Para nosotros Joel Pero el estado Y tú que estudiante Derecho sabes Debe garantizar La seguridad jurídica O sea Donde hay un derecho De propiedad Si realmente lo existe El estado debe garantizar Yo como abogado Te diría a ti Yo estoy dispuesto A asumir ese caso En los tribunales Yo como abogado Y no solamente eso Pudiera garantizar Ganancia de causa ¿Sabes por qué? Por las fallas estructurales Que tiene el contrato Recuerda que este contrato Se hizo En función del año 1960 ¿Y qué importa La ley ¿Tú sabes De cuándo es el código? Oye Y es bueno Que el derecho De propiedad No prescribe ¿Tú sabes De cuándo está vigente El código civil? ¿Tú sabes De cuándo está vigente El código civil Desde la época de Napoleón Pero está bien Pero es que El derecho de propiedad No prescribe Que ella aún así Independientemente De este contrato Que no prescribe No prescribe El derecho de propiedad ¿Quién dijo que no? No prescribe nunca Pero por favor Y la prescripción adquisitiva Llamada a un subcapión No, pero eso es Cuando el derecho Cuando el terreno No está registrado ¿Pero qué sabes tú Si está registrado? No tenemos información Déjate de estar hablando Por boca de gas Si ellos dicen No Yo estoy hablando aquí De derecho No, que de derecho Te está equivocado Pero si ellos dicen Que tienen un título Incluso Pero es lo que ellos dicen Es lo que ellos dicen No, es lo que ellos dicen Una cosa es lo que ellos dicen Otra cosa me está demostrando Mira, él está diciendo El padre Pelagio Que ellos No, es que no es leguleyo Yo estoy hablando aquí En función de lo que yo aprendí En la universidad Los derechos de propiedad No prescriben Los derechos de propiedad No prescriben No es verdad Por favor No es verdad Pues está bien La razón la tiene Amado El terreno no es de nadie La ley está ahí Pues precisamente Yo estoy hablando de la ley Está la ley ahí Tú sabes si desde el principio Los padres tendrían título Pero que el padre Está diciendo Que ellos tienen el título Padre por favor Háganos llegar el título De propiedad Y excusame Joel Para nosotros verlo Y analizarlo Con relación a eso Y ver Él dice que Menciona el título En el contrato Lo menciona La existencia del título No lo menciona Eso es la que no lo tenía Pero aún así Olvida todo el contrato Si ellos tienen un título De propiedad Es que es la ley de las partes Tú ves que tú eres un leguleyo Aprende de reglas muchachos Para que hable de reglas ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Planteada esta situación Que tienen los dos O sea el centro Y los padres Bueno para nosotros Lo que sigue Está vigilante Que las resoluciones Del consejo directivo Se han ejecutadas Se han ejecutado No está vigilante Que se han ejecutado Primero la defensa Del curso de viejo Y la inversión Que se debe hacer Para garantizar La tranquilidad De la docencia ¿Esto sería ahora En diciembre? ¿O cómo? Bueno La decisión es Inmediatamente terminemos El semestre El semestre Hacer una pequeña inversión Para alguna remodelación Ok Que las protestas Van a cesar Bueno nosotros Establecimos que Para nosotros Está aquí Termino el semestre En términos de manifestaciones Porque lo que estábamos buscando Era que se hiciera Una inversión Y hay una resolución Del consejo directivo Que nosotros vamos a respetar Y simplemente Tendremos que estar Vigilando Porque no podemos seguir Manifetando Antes de la llamada Un momentito Manda preguntar Un experto En el área de titulación ¿Quién construyó La mejora que existe Ahora mismo ahí? O sea Eso que ustedes Esa construcción Esa mejora que había ahí ¿Existían cuando La universidad Se le prestó? Bueno ¿Quién la construyó? Eso que tuve ahí Presenta la imagen Como no Como yo no conozco La realidad No, claro que no Pero lo que te voy a decir ¿Qué te crees? ¡Qué barba! Pero lo que te voy a decir ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Quién construyó esa parte? ¡Buenos días! ¡Buenos días! Por favor Oye Sinceramente Quiero reconocer A Joel Es un muchacho Muy luchador Y verdaderamente Yo tengo Sinceramente Testimonio De que Uno vaya a la universidad Y resuelve Problemas personales De uno O sea Con problemas Yo confirmo eso Y sinceramente Yayan Por favor Pero que por favor Joel Joel es el llave de los de nosotros Pero que por favor ¿Por qué es lo que ella está hablando? Porque verdaderamente Están Luchando Por nuestro pueblo Por favor ¿Por qué? Así es Pero que es lo que usted va a decir Por favor Déjame decirte Mira Todas las gestiones Que han pasado por la universidad Han hecho inversiones En ese correr viejo Todas O sea Yo no te puedo asegurar De que si estaba O no estaba Ahora sí lo que te puedo decir Que todas las gestiones Que han pasado por este recinto Han hecho inversiones En ese paso Incluso nosotros Tenemos ahí laboratorios Sí Que lo construyeron La gestión pasada Ahora se le va a hacer algo Eh Se han Han hecho Edificaciones Nosotros hemos hecho Como centro Nosotros Hemos Lo que hemos mantenido Ese espacio En buenas condiciones Una parte Ese es el espacio Que está En peores condiciones Que la parte De labor O sea Yo no te puedo asegurar Si estaba O no No estaba Cuando yo ingresé En el 78 Ya estaban Esas mismas construcciones Y el CUNE Comenzó en el 70 Lo que no sé Si los padres Pauli ya tenían Algo construido Ahí con Miren Hay que ver Quién Que está Llamando Porque si Están llamando Para no aportar Al tema Entonces No tiene sentido Que lo pasemos Al aire Buenos días Buenos días Sobre todo Si lo vas a criticar No Yo aguanto la crítica Yo lo que quiero Es que el debate Sea con altura Buenos días Buen día equipo Adelante ¿Cómo es tu nombre? Víctor Ureña Víctor Víctor Un placer Cayán Tranquilo No Yo lo que quiero Es que subamos El debate No Tranquilo Sobre eso Yo quiero decir Profesor Y no se puede Declarar Los terrenos De cuna De utilidad pública Primero Que Yo estoy de acuerdo En que si le preguntamos Al Al 100% De la ciudadanía De San Francisco De Macorio Estaría dispuesto Estaríamos dispuestos Esa es la propuesta Que usted hizo El presidente Eso Eso lo decide Por un decreto El presidente Sí Exactamente Y él puede hacerlo Porque incluso Lo ha hecho Con terreno Cuando se trata De cuestiones Digamos Para el beneficio De todos Lo ha hecho Para crear Parques ecológicos Y esas cosas O sea que Si se puede Déjeme explicar algo Antes de que Joel se vaya Con lo que yo digo Con relación al contrato Que dice Amado Que tiene debilidades Es que este contrato No importa Porque cuando tú Comparas Hace este contrato En virtud del derecho Del título de propiedad Que puedan tener Los padres Paules Esto no tiene que ver No Buenos días Buenos días Es que un contrato Es una convención Espera un momentito Para poder explicarlo Para no dejar la idea En el aire Permítame explicarlo No Es para que la gente No se quede Con ese bache Miren Es que un contrato Es una convención Entre las partes Que puede ser Incluso sin ningún papel Si yo le presto Por ejemplo Mi casa A un vecino Y yo tengo el derecho Y yo tengo el derecho De propiedad De la cosa No importa A los acuerdos Que hayamos llegado Y que no estén escritos Lo importante es Que yo tenga El título Que me acredita Como propietario De la cosa Del inmueble Para que se entienda Esto realmente No tiene importancia En sí mismo Lo que tiene la importancia Es el derecho de propiedad Oye lo que dice Una civilita Oye lo que dice Una civilita Que me manda Que me mande este mensaje No prescribe Un derecho registrado Hasta tanto No haya una sentencia Que anule ese derecho La propiedad legalmente La da el registro Y si hay ocupación Antes del registro Buenos días Buen día Adelante Y bueno Saludos a todos Buen día Buenos días Buenos días Le habla don Antonio Ruiz Juan Adelante Para Yan Yan Ajá Yan Excusame Tu expresión Simplemente Estoy viendo Muy molesto No, no, no No, no No, no Es que él es feo No, no, no Es que él es feo No me interrumpa Que es el que tú Amar a uno Interrupiendo Continúa Continúa Oye lo que pasa Yan Yo ahí viene siendo Un favor Luchador Luchador De nuestro pueblo ¿Entiendes? Entonces En vez de uno Llevarlo a un debate A la televisión A discutirle Debemos de ayudarlo a él Porque es bueno ¿Entiendes? Es que presión Delante de una cámara Para mí no aguanta Gracias Sácalo del aire Sácalo del aire No, pero espera No, pero que no podemos Es que no es un debate Entre Joel Martínez y yo Aquí lo que estamos hablando Es del derecho El debate Ha surgido entre Amado Y yo Que somos los que estamos Enfrentados Sí, pero si la gente llama Hay que escucharnos juntos Deja que la gente Se exprese Entonces no vamos a Comunicar Si no cerramos el teléfono No comunicamos No vamos a cerrar el teléfono Bueno, tenemos un mensaje En relación al tema Aquí, esto no es un debate Con Joel Sí, la gente ha malinterpretado En ningún momento Entonces no vamos comunicando Sí, pero tal vez La gente ha malinterpretado Él no Siquiera a Joel Se ha dirigido con el tema Así de manera personal Pero es muy importante Escuchar lo que la gente piensa Porque para ellos Es que trabajamos Pienso Nos escribe William William No, vamos ahorita Vamos solo del tema Ahora a leer Buenos días Considero que la universidad Debe ser sacada De esa zona Ya que es la mejor universidad De eso no tengo duda Pero cuando hay problemas Se convierte en un caos Se ve muy feo Esa tiradera de piedra La quemadera de gomas Contaminando la ciudad Y poniendo en peligro Los ciudadanos No creo que esa es La forma De protesta Que busquen otro método Por favor Pero esa es la forma De protesta De todos los que protestan No, no les cachaquen eso Solo a los que protestan No, no, y en el mundo entero Hay que ver a Bolivia Y hay que ver a Exactamente Dice Carmen María Santos Chile En relación a Joel Y al tema Que estamos tratando Con él como invitado Joel Paulino Como ciudadana de San Francisco Me siento muy enojada Y con una impotencia Por dar tan mala imagen A nuestro pueblo Que somos delincuentes Y tirapiedra Las inversiones Se alejan de nuestra ciudad El desarrollo El desarrollo se aleja Cada día más Cuando vemos otras ciudades Como La Vega Con un desarrollo próspero Porque no existen Estos tipos de métodos De luchas Tan arrabalizados Como lo que hace Aquí están todas las empresas Financieras financieras del país Y el desarrollo Mucha inminente Que tiene San Francisco Eso desmiente A la oyente Bueno Joel Martínez Presidente de la FED Usted puede tirar A cualquier cargo Según lo que veo Muchísimas gracias Por plantear La posición que ustedes tienen Y la decisión Que tomó el consejo Que es importantísimo Para este tema Y para que los padres paules Sepan que está pensando La universidad Y el mensaje final Yo veo No, agradecerle a ustedes La invitación Nosotros lo que hemos dicho Es que vamos a defender La universidad Y nos mantendremos Ahí luchando Para que se mejore La condición En la que nuestros estudiantes Reciben la docencia No es que mala Pero si se puede mejorar Mira El no trajo una goma Para quemar Pero encendió Sí, lo ha encendido Encendió el ambiente Muchísimas gracias Joel Gracias Joel Gracias a ustedes Gracias a ti Bueno Vamos a ver lo que dicen Nuestros amigos Del Whatsapp Los que están allá Dice Rafael Díaz Gracias a la juventud De Vistel Valle Por dejarnos aportar Al deporte Mira Rafael Díaz Siento compañía Y contribuir con la erradicación De la delincuencia Siempre Él nunca ha dejado Tengo que pagar la cuña Rafael Yolanda Santos Pizacostura Buenos días Yolanda Gracias por la imagen Robinson De Los Rieles Nos dice Buenos días Nos manda estas imágenes De los postes de luz Estas son las condiciones Allá arriba que la abran De Villalinda No sé si es la manera correcta De poner los contadores Nos gustaría pues que El amigo nos escriba Lo que pasa que los contadores Tienen que estar Lo más visible posible Y si no hay un espacio En ese lugar Para colocar los contadores Pues tienen que ponerlo En el lugar más visible Se supone que No lo iban a hacer De manera indebida Que eso pudiera ser peligroso Desde el punto de vista De algún De algún Problema Un shock eléctrico Bueno no sé Vamos a ver Joaquina de la Reforma Buenos días Que tu día Este repleto de salud Fe y alegría Estuvo No no Ayer Ayer Porque estuvo De fiesta De cumpleaños Continuamos con Robinson No perdón Continuamos con Licenciado Flores Saludos En relación a la Pregunta del día Educar a las mujeres Que no se beban El dinero de los hombres Los fines de semana Y luego se burlen De ellos Pasándole por el frente Usted está muy equivocado Pero muy equivocado Muy equivocado Está muy equivocado Su conducta es muy errada Entonces usted sería capaz De cualquier cosa No no tal vez no Si porque Él está diciendo Si me hace eso No lo haga Porque ya no sabe Lo que te va a pasar Eso es lo que está diciendo José Hernández En relación a la Pregunta del día Está así Nos dice que no Que la OEA No garantizará Unas elecciones Transparentes Para el 2020 También nos dice Rudy de los Rieles Que no Nos dice Luis Geraldino Que no Bienvenida Hidalgo Nos manda Este sticker De los buenos días Gracias Bienvenida Jesús En relación a la Pregunta del día También piensa Que la OEA No garantizará La transparencia Dice Ibelice Pantaleón Gerjan No pelee tanto Saludos No, no pelee Estoy debatiendo Ya el de Carmen Lo leímos Con Joel presente William Ureña Dice Le gusta Le gusta mucho Atacar los invitados Si no quiere escuchar La opinión del televidente Eso es Gerjan No, pero que Esto es un programa De producción Dice Padre Pelagio Lo que deberían Es agradecer A los padres Paules Por haber hecho posible Que la OAS Llegara a la ciudad Y entregar Lo que no es suyo Él tiene razón Pero la discusión Está en lo que no es suyo Dice Inés Faltan 36 días Para el lechón No, no a lo que se refiere A la noche buena A comer puerto asado Dice Marisol Monegro De Los Rieles Buen día Creo que deben Ponerse de acuerdo Porque eso fue Un préstamo No un regalo De los padres Pero eso es lo que Tiene que hacer Ponerse de acuerdo Y llegar a un acuerdo Ahí vamos Es la calidad del servicio Lo que se está discutiendo Aquí Sí, pero Bueno Hay que determinar Cómo fuera Sí Y cómo yo lo adquirí Bueno, yo Yo me atrevo a tomarle La palabra al Padre Pelagio Yo no creo que el Padre Pelagio Se haya sentado aquí A venir a hablarle Mentir a este pueblo Con Quizás es una equivocación Sincero Producto de no conocer No creo porque Él dice que ellos Tienen los títulos Con sus impuestos Actualizados a la fe Pero mira lo que dice Lo que es suyo es suyo Mira que puede haber Una confusión con la gente Mira lo que dijo Manolo Geraldino No, no, no Se puede vender Claro Se puede vender Pero tú mismo le aclaraste Tú mismo le aclaraste Que tú vendes el derecho Claro No la cosa como tal Claro Entonces esas pueden ser Equivocaciones normales De la gente Que no maneja términos derechos Padre Háganos llegar Vamos a dar la pausa Vamos a dar la pausa Propiedad Vamos a dar la pausa Adelante Nos vemos en breve No se vaya Que todavía hay más contenido Estamos de vuelta Mis amigos En este su programa De mañana En este momento Vamos a escuchar Un tema que nos trae Yerian la antigua Adelante Gracias amado Y a todo el equipo De mañana Para nosotros Un placer Y gracias a la gente Que nos hace el favor De sintonizar Quiero iniciar Precisamente aclarándole A la gente Que a veces toma el teléfono Para comunicarse con nosotros Nosotros somos Un programa bastante plural Que le permitimos A las personas Comunicarse con nosotros A través del whatsapp Y a través de la línea De teléfono Ahora bien Que es lo que nosotros A veces reclamamos Que Si usted por ejemplo Está llamando Para decir algo Que no está en contexto Con lo que realmente Está sucediendo En este programa Naturalmente no podemos Dejar que usted siga La señora que llamó Y dijo No ataque a tanta Joel Y quien está atacando Aquí a Joel Yo estoy defendiendo Un contrato Y un derecho de propiedad Que según Los padres paules Tienen Y lo que nosotros Estudiamos fue derecho Y a nosotros Nos enseñaron En la universidad Que hay una seguridad jurídica Que el estado Debe preservar Y de eso Era que estaba hablando Cuando yo digo Que el derecho De propiedad No prescribe No prescribe Salvo como decía La abogada Cuando una sentencia Por ejemplo De un tribunal Emite lo contrario Anula O lo anula Porque sea Porque haya habido Vicios o lo que sea Pero mientras tanto El derecho de propiedad Señora No prescribe Usted puede tener Una casa Y no usarla Y si usted tiene El derecho real De eso Y usted es el propietario De ese terreno Nadie puede venir Y meterse a su casa Y utilizarla Ahora Usted si puede Prestarlo O hasta regalar Lo que usted quiera Usted puede Porque usted tiene El derecho A disponer de la cosa Se llaman Atributos de la propiedad Claro Eso está Es el derecho El derecho de propiedad Que está consagrado En la constitución Dominicana Y entonces Si nosotros Permitimos que Todas las personas Llamen A veces sin conocimiento O con conocimiento Opinar de un tema Entonces no comunicamos Eso lo quería aclarar En función De que nos llevemos Mejor con relación Al desarrollo Del programa Específicamente Y cuando se dan Debates No estamos discutiendo Estamos debatiendo Ideas Y eso es lo importante Bien Varios temas Que tratar La Organización Participación Ciudadana En la República Dominicana Le ha pedido A la Junta Central Electoral Que la OEA La Organización De Estados Americanos Audite Los equipos Del voto Automatizado Yo quiero preguntarle A la gente De participación Ciudadana Pero Israel Eso que ustedes Ven ahí Son especialistas Atención muchachos Para que nadie Lo agarre Fuera de base A ustedes Nunca La información Da poder Ese que ustedes Ven ahí Es Alex Bravo Le invito a que lo busquen Es especialista Del departamento Para la cooperación Y observación electoral Él estaba aquí Observando la primaria Nadie se lo ha dicho Este país Nadie se ha preocupado En decirle a este país Que Alex Bravo Que es especialista Y miembro De la Organización De Estados Americanos Estaba en este país Como técnico Observando Las elecciones primarias Que se llevaron a cabo Pero ponme el otro Que a Gerardo Sánchez Que también estuvo aquí Como representante Míralo ahí señores Estuvo aquí como representante De la OEA Observando El proceso electoral ¿Y eso que significa? Ah bueno Que la OEA Estuvo presente En la primaria ¿Y por qué la OEA En aquel momento No emitió ninguna opinión Contraria a los resultados De las elecciones primarias Y dijo que había fraude? Porque no encontraron nada Porque no vieron nada Diferente a lo que debía ser Son técnicos especializados Tal vez, Gerián Esas instituciones internacionales No tocan aspectos Para los cuales No hayan sido convocados Es muy probable Que ellos fueran convocados Para la observación Pero eso no implica Tener que auditar equipos Ni meterse en esa parte Bueno, pero tú observa Y son técnicos especializados Lo que pasa es que Los técnicos No son dados A opinar ¿Cómo fue Carolina? Enfócame a Carolina Por favor Enfócame a Carolina Los intereses a lo que responde Todos sabemos el manejo La OEA Claro, no podemos ¿A qué responde la OEA? ¿Qué es lo que ha hecho La OEA en los diferentes países? O sea, a los intereses Pero la invasión del 65 O sea, no es un organismo Miren qué bonito Entonces, fíjate lo que te estoy diciendo ¿Quién es que está pidiendo que vengan? No es un organismo ¿Quién es que está pidiendo? Participación ciudadana El grupo de Lionel Participación ciudadana Y los demás Y creo que el PRM También ya pidió que venga la OEA O sea Lo que quiero decir Es que el hecho De que la OEA participe En un En este caso En unas elecciones No necesariamente te garantiza No necesariamente te garantiza nada Independientemente de quien lo pida Porque sabemos los intereses que mueven A los estados americanos Pero la cuestión es No son santos La cuestión es desacreditar A todo el mundo Desacreditar a todo el que está En la Junta Central Electoral Para cuando Si pierden En el 2020 Entonces decir No, no fue que perdimos Fue que no hicieron trampa Y esa es una actitud Irresponsable Tanto del grupo De Lionel Fernández Como del propio PRM Porque entonces Luis Abinader Se alza Con esta denuncia Bueno La Junta Central Electoral Tiene que Ganarse su confianza Pero tú fuiste elegido Con un voto automatizado Que implementó La Junta Central Electoral Entonces Significa eso Que tú eres Un candidato Ilegítimo O solamente Para un lado Y para el otro no No Aquí hay que ser responsable Esos técnicos Mírala ahí Las especificaciones Pero esos técnicos No son Dios Bueno Pero no son Dios Pero estaban aquí observando Y nadie le ha dicho A este pueblo Que aquí estaba la OEA Observando las primarias Nadie se lo ha dicho Yo se lo digo Lo que yo no entiendo Es por qué Tú no quieres Aceptar Que realmente Hubo irregularidades En las primarias Claro que las hubo Claro que las hubo Pero de parte y parte O aquí va a decir La gente de Lionel Que no compraron cédula Aquí la gente de Lionel Y la gente del PRM Van a decir Que no dieron cuarto Que no dieron cuarto Van a decir Que no dieron cuarto En las elecciones Van a decir Que ellos también No hicieron su Su vaina En la calle Porque es ahí Donde se pierden Y se ganan las elecciones No lees su vaina ¿Qué cosa es su vaina? Tú sabes Lo que se hace Lo que se hace Que aparece Si a un colegio electoral Yo ni siquiera participé En ese proceso Para los que no han trabajado En colegios electorales Los colegios electorales Tienen su precio Tienen sus montos Tal colegio electoral Hay que tener ahí 150 mil pesos En tal colegio electoral Hay que tener 20 mil En tal hay que tener Medio millón de pesos ¿Quién busca ese cuatro? ¿Quién lo busca? ¿Quién lo busca? Los partidos políticos Tienen que buscarlo Porque si no, no ganan ¿Sabe por qué? Porque la mayoría De dominicanos Aunque tengan un candidato Definido No votan Si no le dan Los 300 y los 500 pesos Yo te voy a Que tampoco A la gente le dan Dos mil pesos No crean en eso Pero a la gente A la mayoría Aunque vayan a votar Por Luis Abinader O aunque vayan a votar Por Gonzalo O por Lionel Hay que darle Sus 300 y 500 pesos Porque si no, no votan Porque es un juego Lo que hace la sociedad Lo que hace la gente El que quiera De que venía A guillarse De moralista Es un hipócrita Eso es lo que se da En los colegios electorales Eso quiere decir Que Guillermo Moreno No va a ganar nunca No va a ganar nunca Por lo menos Hasta que la sociedad cambie ¿Qué tú dices? ¿Cuántos votos sacó? Mira lo que yo tengo Los datos ¿Tú sabes cuántos votos Sacó a nivel nacional Guillermo Moreno En la campaña En la elección de 2016? 84 mil votos Esos votos Posiblemente Fueran votos orgánicos Porque yo sé Que Alianza Pai Voto de conciencia Pero eso posiblemente Baje ahora O se mantenga igual Porque la mayoría de gente Hay que darle cuarto Para votar O no para votar Porque después La gente vaya adentro Vota por el que quiere Pero la gente sabe Que están dando cuarto Y la gente quiere cuarto Pero Guillermo Ha hecho acuerdo con el PRM Sí, por tal vez le ponen algo Pero ahí entonces Voy a intervenir En un momento En que establecíamos Alguna posición acá Que decíamos Que posiblemente La candidatura De Gonzalo El PLD Propiamente Había disminuido Esa fortaleza Que tenía Por la cantidad de gente Que se había ido Entonces decía Bueno, pero eso hay que demostrarlo Como tú demuestras Entonces Que un partido U otro Va a disminuir Que va a sacar menos votos Que va a sacar menos votos Yo no aseguré aquí Que va a disminuir Yo dije Puede ser que baje Puede ser que baje Porque la investida Ahora va a ser más Y la cosa está dividida En vez de dos Van a ser tres O van a ser cuatro Entonces Estas personas Van a tener menos posibilidades Yo no estoy diciendo Ni que van a subir Yo me estoy pegando De los datos Que yo tengo De las elecciones Del año 2016 En función de lo que sacó Cada partido Así es que se hacen los análisis Tú tienes que ir A las últimas elecciones Ver qué sacó cada partido Y luego compararlo Con lo que sacaron Ahora O lo que van a sacar Y entonces tú dices Bajó o subió Yo lo que pienso Es que Danilo quiere Que el PLD pierda Mira, hay un dato importante Que sería interesante Leerlo Y además quienes conocen O le han dado Algún tipo de seguimiento Al manejo que ha tenido El señor Almagro De la OEA Por eso me refería A la credibilidad De este organismo Internacional Que no garantizaría Mucho En lo que tiene que ver Con las elecciones De Bolivia Que de hecho Aquí lo debatimos Se dieron casi Las mismas condiciones En lo que tiene que ver Con los aspectos estadísticos Sí, pero allá hubo un apagón De 20 horas Y eso fue uno De los aspectos fundamentales En los que se basó La OEA Que estadísticamente Era imposible Que Evo ganara Lo que se entiende Que pasó acá Con De hecho Profesores De De este aspecto Estadístico Importantísimo De Estados Unidos De universidades Decían Que era imposible Que sucediera Lo que pasó aquí No tengo el nombre ahora Pero sí te lo puedo buscar Es bueno que lo busques Y me digas cuáles son Esos profesores Porque no lo voy a inventar Sí Porque aquí se habla mucho De hecho lo dijimos acá Aquí se habla mucho Aquí se dice Se dice esto Pero no se dice quién Mira esto Eso es esto Por ejemplo Que yo estoy presentando aquí Miren por ejemplo Cambiando un poquito de tema A propósito Ayer Leonel Fernández En una entrevista En el programa de Camilo Allá en Miami Para CNN En español Muy interesante Y hay que decirlo Y felicitar La brillantez De Leonel Fernández Él es Porque tú estás en riesgo Claro Porque es brillante A mí me encantan Las exposiciones De Leonel Fernández Porque él en la retórica Pero él es del pen Es fenomenal Pero él es del pen Pero hasta ahí Sí, él es del pen Ah, pero espérense Porque déjeme Déjeme argumentar Por qué lo estoy diciendo Él es brillante En la oratoria No te gustan los brillantes Te gustan los estúpidos Lo que pasa es que Leonel cree que somos tontos Pero espérate un momentito Leonel Tú te vas a un programa De Miami En CNN A decir Vamos a ver Dijo él Que uno se siente comprometido Con su país Para generar prosperidad Estamos hablando de un hombre Que fue presidente 12 años De la República Dominicana Tres periodos Dice él Bueno, aquí yo escribí Él hizo una exposición Brillante De la realidad mundial Y latinoamericana Pero qué pasa Él lo admira Pero al mismo tiempo Es un manejo Entre el amor y el odio Yo no lo he visto No, no Porque la oratoria de Leonel Es envidiable Hay que decirlo El tipo es brillante Ahora bien En esos 12 años Su brillantez No le dio para resolver Un solo problema Un problema De la República Dominicana No pudo resolver El problema De la energía eléctrica No pudo resolver El problema de la inseguridad No pudo resolver El problema de la educación Que ni siquiera El 4% lo pudo aplicar No pudo resolver nada En la República Dominicana Que tú digas Este problema Lo resolvimos Que tampoco lo ha hecho Danilo en 8 años Claro que no Claro que no Pero lo que te digo es Cómo Leonel Se va a Miami A decir que él es La panacea De la República Dominicana Y lo peor aún A Camilo Oigan lo que dijo Camilo El entrevistador Oigan esta vaina muchacho Dice Camilo Un hombre Vean la entrevista Que tengo Un hombre Que promete La segunda ola De transformaciones En la República Dominicana Camilo Se te olvidó decir Un hombre Que fue 12 años Presidente Y que ahora Representa Una ola De transformaciones Se te olvidó decir Que esas transformaciones Debió hacerla Durante esos 12 años Es que la sociedad De hoy No es la sociedad De ayer Leonel Fernández Tiene que cambiar El discurso Ya la gente No quiere que le vengan Con esa oratoria Que la gente Al fin y al cabo No entiende La gente quiere Que le abren De la pan para prendía Y del puente De 440 kilómetros Y que la gente No me dejes La gente lo que quiere Hablar La gente lo que quiere Que le digan Que le hablen llano Eso es lo que la gente quiere La gente admira Cuando ve a un tipo Inteligente Que tiene mucha formación Lo que pasa Que los que piensan Como tú No creen En la formación De los seres humanos Eso Eso supuesto ¿Cómo que se llama? Pero no hablo así Influencers Influencers ¿Qué se llama? Sí Esos influencers Son unos idiotas Y que quieren que todo el mundo Sea un idiota Ahora son unos idiotas Son unos idiotas Leonel es el único Que piensa en este partido Tú lo dijiste Que es así 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 Pero ese Dice Bolívar Valera Dice Bolívar Valera No porque ir a la universidad Eso no es nada ¿Quién ha dicho que no es nada? El que no tiene formación No sale a camino Amado Los hombres más propios Del mundo entero La mayoría no son profesionales Estás equivocado La mayoría no son profesionales Tú te refieres a Bill Gay Por ejemplo Bill Gay Búscame a este muchacho De ahí Y el de Apple El de Facebook ¿Cómo se llama? Max Zuckerberg Son jovencitos Buenos días Ilka No, no Ilka Ilka está fuera del país ¿Qué? Ah, eh Lourdes Buenos días Buen día Yo estoy llamando Para felicitar a Jan Jan Gracias Porque él fue quien hizo el metro Jan Jan fue quien modernizó el estado Sí, esa parte hay que decirla El metro y Y por qué Tú me vas a decirle a Carolina Que no metiera Lo que sé yo Cuántos kilómetros Que no lo tiene el país Habla de esto No porque no es mi tema Los elevados Yo estoy hablando de Leonel No me pueden meter a Gonzalo aquí Porque yo no estoy haciendo comparaciones Yo sí destaco Por ejemplo La idea del metro De Leonel Fernández Que por cierto Se robaron muchísimos cuartos también ahí Pero eso no lo dicen Porque no conviene ahora De Andino Peña Que también le hicieron un reporte Pero eso no se puede decir Porque ahora no le conviene a un grupo Y también los elevados Porque sin los elevados Que hizo Leonel en la capital Hoy fuera un caos Pero de ahí para atrás Está muy enfermo De ahí para atrás Mi querida amiga Leonel no pudo resolver Un solo problema De la República Dominicana En 12 años Pero se va a Miami A venderse como la panacea De la República Dominicana Como la mente pensante De Latinoamérica Y que si él no es presidente Nadie más lo puede ser Porque él es El único Y después de él Que entre el mar Y que nos lo damos todos Así es Tienes razón Señores vamos al tema central Vamos al tema central Pederastía Condenan a 10 años A sacerdote Fray Miguel Florenzán Por agresión sexual A un menor en la vega El sacerdote Fray Miguel Florenzán Fue condenado A 10 años de prisión Tras ser hallado culpable De cometer delitos sexuales En perjuicio de Vito Rafael Mañón Cuando este era menor de edad Parece que ya es mayor de edad Porque por eso está el nombre Aquí me imagino Sí, debe ser Bien Este es uno de los casos Más recientes En que un sacerdote Se ve involucrado En violación de menores Más no es el único Dentro y fuera del país La iglesia católica Se ha visto cuestionada Por algunos sectores Que han llegado a asegurar Que incluso protegen A los religiosos Que incurren en este Y otros delitos ¿Considera usted Que esta condena Marcará un precedente Y que llevará A la iglesia católica A ser más radical Ante estos hechos O apuestan A la cortina del olvido? Esa es la pregunta De el tema central Vamos a ver Que ustedes opinan Con relación a la pederastía A lo interno De la iglesia católica Y que ha llevado A muchos padres A estar sentados En el banquillo O algunos padres A estar sentados En el banquillo Los acusados Y también El hecho de que este sacerdote Haya sido condenado Lo que indica Que se le probó Más allá de dudas Razonables Que cometió el hecho Mira Un informe Que se presenta Para enero del 2018 Para De enero Diciembre del 2018 El año pasado Se registraron 1290 casos De abusos sexuales 2.004 casos De seducción De menores de edad Y 308 casos De incesto Estos son los que se denuncian Estos son los que salen O los que llegan A la procuraduría Ahora La cifra negra Como le llaman La cifra negra del crimen Esa es más alta Cuando se trata De una institución Religiosa Cuando se trata De una iglesia Como la católica Donde Hay miles y miles De cristianos Se entiende Que es la más grande En nuestro país Hay una cantidad enorme De dominicanos Que tienen O que Su fe Es de De la religión católica O sea Todavía creo que sigue siendo La principal religión De dominicanos Ahora bien Cuando Como padres Ponemos en la mano Les cedemos la confianza Le entregamos A nuestros hijos A quienes Dirigen la iglesia A quienes Entendemos que lo van A orientar Que los van a educar Que los van a llevar Por el camino del bien Que lo van a llevar A resaltar Y a creer Más en lo que Tiene que ver Con ese fortalecimiento De lo que es La fe Y que esta Esta entrega Esta confianza Es dañada Es corrompida Por estos pensamientos De sacerdotes Que no son todos Pero hay muchos De ellos Que lo hemos visto Que son los que se Destapan Que usted tiene A una persona Que está abusando De su niño Que está abusando De su niña Que está cometiendo Un acto Tan vil Como es la pederastía Como es usted Tocar a un niño Como es usted Seducirlo Como es usted Ir a esa parte Más íntima Avergonzante Bochornosa Esto es terrible Las causas Que lo que le produce A un niño Que es abusado Sexualmente Que es abusado Por ese guía Que se supone Que es O que debe de ser El rol De un sacerdote Que pasa Con ese Con ese jovencito Con ese adolescente Que pasa Con la familia Afectada Cuál es el rol Pasivo Que ha asumido La iglesia Cuál es el rol De las autoridades O sea Cómo debemos De hacerlo Que nosotros Debemos de plantear Desde acá Para que de alguna Forma Se vaya erradicando Que en las iglesias Haya un colador Que haya Una mayor Indagación Cuando van O sea Porque es un proceso De formación Religiosa Desde niños Que se van formando Y formando Hasta que llegan A ser sacerdotes Y demás O sea Cómo Limpiar O cómo medir O cómo hacer Que quienes están En las iglesias No cometan O que en su mente De alguna forma Quienes los supervisan Quienes los dirigen Detecten Que esa persona Ese joven Ese monaguillo Y ese sacerdote Ya Sea un posible Pederasta O sea Cómo hacerlo Lo que pasa Es que la iglesia Católica Niega la condición Humana Cómo así Si niega La condición Humana Cuál es El predicamento De la propia Religión Con relación A la relación Hombre-mujer Crecer y multiplicar O sea Ahí comienza Todo Y no hay otra Manera de crecer Y multiplicarse Que no sea Teniendo sexo Teniendo relación Espérate Espérate Pero hay otra cosa Pásame café Corre ven Te estás muy caliente Te tengo que estar muy caliente Pásame café Mira Oye lo que Oye lo que Oye lo que Dicen Lo que dice acá El sacerdote Es célibe Porque Cristo Sumo pontífice Y sacerdote Eterno Según el orden De Melquisedet Fue célibe Y el sacerdote Ministerial Es participación Del sacerdocio De Cristo Eso quiere decir Si Jesucristo Fue célibe Que no es tanto Porque hay una teoría Que dice Que María Magdalena Era la amante De Jesús Y es una teoría Que ha sido Muy socorrida En los últimos tiempos E incluso Se plantea Que en la Santa Cena Que pintó Da Vinci Hay un Décimo tercer Apóstol Que no es un Décimo tercer apóstol Es María Magdalena La que está Exacto Es una décima tercera Entonces Realmente Yo le voy a decir Una cosa Que enseña el catecismo Que enseña el catecismo De la iglesia católica Lo que El catecismo Es Las Digamos La adoctrinación El adoctrinamiento Que hace A los menores A los chiquitos Que hace la iglesia Que es Que es el matrimonio Es un sacramento Para la iglesia O sea Que dice Que dice el catecismo Que hombre y mujer Crean una especie De sociedad Para poder vivir Porque la iglesia católica No quiere Que sus sacerdotes Se casen La razón real Dicen algunos Es porque La iglesia católica Es propietaria De todos sus bienes Y los sacerdotes No tienen bienes propios Y esos bienes Pudieran ser En algún momento Heredados Por Y disfrutados Por una mujer Y por un paquete De muchachitos Eso se ha asumido La iglesia Para evitar Estos problemas Un problema económico No es otro problema Porque el propio Sacramento cristiano Todo lo que Todo lo que la iglesia Preconiza a través De las escrituras Es precisamente eso Que un hombre Y una mujer Hagan su vida juntos Y no fue El creador Que le buscó A Eva A Adán Porque lo vio solo Entonces Yo estoy de acuerdo ahí Óyeme Óyeme Que no me venga Ningún padre A decirme A mí Ningún cura Que me venga A decir a mí Cómo se cría un muchacho Porque óyeme Yo tengo cinco Yo sí sé Cómo se crían Ellos no Porque no han tenido Ningún Y cuando lo tienen Lo sueltan a su suerte Entonces por ejemplo En el caso Del mandato de Dios Sería como la constitución Sí Lo están violando Lo están violando Abajo Con leyes ¿Sabes lo que le dice Tú sabes cómo le dice La gente A los que hablan Muchos de derechos Siempre Ese es un leyita Pero es un leyita No pero que verá Si Si la concepción Por ejemplo Del ser humano Es multiplicarse Tú tienes razón Y hacer su familia Entonces Lo de abajo Algunas religiones La están violando Tú sabes Y por eso es Y por eso es que Quizás en algunos aspectos La religión católica Ha ido decreciendo Y ahí está El informe del barómetro De América Latina Que Que no tenía importancia Decía el amigo Que establece Que De una forma u otra Ha bajado La cantidad de Que no tenía importancia Si dice un amigo Que no tenía importancia No pero la tiene Porque eso debe Debe ser un llamado A la iglesia católica A revisar Precisamente Esas estigmatizaciones Que ha hecho Yo creo que los padres Tienen O los sacerdotes Más bien Porque tampoco Se deberían llamar padre La propia biblia Lo establece Creo que en Mateo 23 Dice Jesucristo dejó establecido Que no se debe llamar padre A nadie Aquí en la tierra Porque padre es uno solo Solo establece Para alguna gente Que hacen uso De De esa palabra Que Que te han enseñado a ti Filosóficamente Que te han dicho El ejemplo Habla más Que mil palabras O sea El ejemplo Que tú le das a tus hijos Tú no tienes ni siquiera Que pelear con ellos Ni decirles No no El ejemplo Que tú le das a ellos Lo van asimilando Lo van guardando En su memoria Y cuando tienen oportunidad Sale a relucir Ese ejemplo tuyo Y que Que mejor ejemplo Daría un cura Con una esposa Y dos hijos De la cantidad que sea Pero con una esposa Y un hogar estable Un hogar equilibrado Que pueda decirle Mírenme Mírenme a nosotros Hemos podido salvar Todas las diferencias Y los problemas Que tiene una pareja normal En cualquier momento De la vida Pero aún así Pero estamos juntos Y nos queremos Y nos amamos Esas cosas Hablan más Que pararse allí En una iglesia Hablar de lo que tú no sabes Pero aún así Tampoco vender A esos líderes religiosos Como si fueran No pecadores Porque entonces La gente se hace Una expectativa De ellos Que realmente no es Porque ya también Lo dijo Jesucristo Todos aquí Somos pecadores Y entonces Lo que deberíamos Esa similar Que somos Todos de una misma clase Que somos aquí Todos hermanos Y que no hay diferencia Que un pastor Se puede equivocar Que puede pecar Que un sacerdote Puede pecar Y entonces Es romper Con esas estigmatizaciones De que hay seres Omnipotentes Omnipotentes aquí En la tierra Mira Hay que decir Que la iglesia católica A lo largo de la historia Se ha visto envuelta En grandes escándalos Y debemos de recordar De hecho Han estado pasando Un interesante documental En los Discovery De lo que ha venido pasando De los escándalos Del Vaticano Los Batilix ¿Cómo se llama? Los Batilix Sí Los expedientes Y Huesolovsky Sí Huesolovsky Que estaba aquí El representante del Papa Y ahí andaba En los predios de Boca Chica Teniendo relaciones sexuales Con niños Porque también era homosexual Sí, sí, sí Y terminaron allá Quitándole la vida ¿Por qué se murió así? No, no Por Dios, Gerián Tú estás acusando a la iglesia De haberlo matado No, pero yo no Murió de un infarto Murió de un infarto Que rápido murió así Cuando lo iban a procesar Para allá La iglesia quiso Quitarse secando No, no Lo que pasa Que parece ser Que la presión De lo que le estaba pasando Sobre todo En su posición Pero mira Eso que dice Gerián Se ha visto De hecho Con los papas Que han muerto De manera Extraña Que no se ha sabido Que amanecen En una cama Tenemos una llamadita Buenos días Sí, buenos días Adelante Quiero decirle algo Acerca de lo que están hablando De los sacerdotes Sí Te escuchamos Fíjate El mandato de la Biblia Es que ellos la han violado Porque mira Dice que El obispo debe ser irreprensible Más raro de una sola mujer Que tenga su sujeción Que no sea ábaro Que no sea codicioso De ganancia de su neta Ni que no sea nada bien Sino que tenga buen testimonio De lo de afuera ¿Dónde dice eso? En 1 Timoteo Capítulo 3 Ahí está muchachos Sí Es lo que decía Gerián Están violando su propia ley Sí, están violando la constitución Establecida por Dios Entonces Gracias amigo Televidente La iglesia como un organismo Un aporte Un aporte Así llame la gente Que llame para aportar La iglesia como un organismo Vamos a decir Formador de la conducta Una guía Para quienes en ella convergen Debe de cuidarse mucho Y de hecho Ha disminuido un poco Los escándalos Vamos a tomar la llamada Por términos de ideas Ok En los últimos años Debemos de recordar Que hubo un momento Que suele escándalo Tras escándalos El tema de abuso De sacerdotes A jóvenes Y más generalmente Son de sexo masculino Ha disminuido un poco Pero ante todo esto Creo que no debe de cesar Y no debe de ser apática Y entender Que esto no sucede A lo interno de su Así es Iglesia Para poder resolverlo Porque de otra manera No sería posible Buenos días Buenos días Buen día Quiero aportar algo Le escuchamos Sucede algo La iglesia Está compuesta Por hombres humanos Pecadores Claro Pecadores Lo que pasa Que muchas veces Se quiere entender Que los sacerdotes Son ángeles Y que no pueden Cometer errores Eso es verdad Claro Y si miramos eso Desde un principio La iglesia No prohíbe Eso no No está escrito En la Biblia En ninguna parte De la Biblia Que el sacerdote No se puede casar Así es Si Eso es del celibato Eso La iglesia No va a aguantar eso Oye ¿Por qué surge? ¿Por qué surge el celibato? Porque la iglesia Era misionera Y se pensó Que un sacerdote Por los cambios En diferentes Épocas Y en lugares No podía Tener una familia Estable Y la familia Necesita Estabilidad Y entonces Por esa razón Se le da Se le dio Mucha importancia Al celibato Pero que recuerden Somos pecadores Y cualquiera Comete un error Eso es verdad Así es Cualquiera Comete un error Vámonos a los tiempos atrás ¿Qué era Zacarías El papá de Juan? Era un sacerdote De la iglesia Y era casado Sí Y la mayor Y todos los apóstoles ¿Quiénes eran? Eran Y llegaron a ser obispos Y eran hombres Trabajadores Casados Con su familia Entonces No podemos Encontrarnos Que no podemos Que no puede Un sacerdote Cometer un error Y todo el tiempo Se ha cometido Por eso Por eso Ustedes han visto Que el papá Francisco Y tanto El padre El papá Juan Pablo II Antes de morir Pidió Perdón Al mundo Por todos los errores Que se van cometiendo Ahora Hay muchas personas Que no conocen De esos errores Y siempre Viven Atacando La iglesia católica Como es la parte Más débil Entonces Por eso Se le ataca Demasiado Gracias amigo Y a propósito De eso De lo que él dice Recordar Que el propio Jesucristo En un momento Titubió Podemos decir así Muchachos Si quieren Se ofendan Jesucristo Titubió En un momento Cuando estaba En la cruz Fruto del embate Del dolor De la carne Dijo Padre ¿Por qué Me has abandonado? Oye cualquiera Cualquiera Era un hombre Por esas razones Y la iglesia Debe comenzar A cambiar Esas estigmatizaciones Comenzar a ser Un poquito más abierta Y ser más Humana Humana en el sentido De entender Que nos vamos a equivocar Que vamos a cometer Esa hora Pero que lo importante Es seguir en el camino Así es Vamos al whatsapp ¿Ya lo tenemos? Sí En relación a la pregunta Del día Interactivo Este programa ¿Qué? Nos dice Robinson Que no Que él entiende Que la visita De la OEA O la participación De la OEA En las elecciones De 2020 No garantiza Transparencia ¿Qué hacemos entonces? Marisol Del barrio Santa Ana ¡Ay qué linda! Restructurar Restructurar ¿Erestructurar qué? Vamos a Rusia Entonces Vamos a la elección En Rusia Vamos a felicitar A esta hermosa bebé Ábranla por favor Que cumplió dos años El pasado domingo ¿Pero son dos? De parte de su mami Marisol Gemelas Keisha y Keila ¡Lindas! ¿Cómo se llama? Keisha y Keila Keisha y Keila Y Keila Felicidades para ella No, y es los nombres Que le están poniendo A los muchachos Ya no es María Ni Juan Es Keisha Keila Eso es parte De la modernidad Es que es un crítico Sí, eso es parte De la modernidad Son nombres Pero es verdad Yo estoy de acuerdo Sí, son nombres tan duros Porque los tiempos Han ido cambiando Claro Hay que entenderlo Podemos de alguna forma No adaptarnos Pero estar vigilante Y estar pendiente De lo que está pasando Y más cuando hacemos comunicación Porque hay que ver Lo que se hace En los barrios Y en las calles Mira Quiero decir Bueno Mi tema lo voy a tocar En relación a Decisionalmente Vamos a la pausa Entonces Hay credibilidad Regresamos Vamos a Rusia Las elecciones van a ser En Rusia Tal vez No se la creen De mañana De mañana Bien mis amigos Estamos de vuelta Con ustedes En su programa De mañana Miren Hace un momento Salió a las calles Nuestras cámaras Sí Y están en las calles Haciendo la siguiente pregunta Como sondeo Para ver lo que la gente piensa Sí la opinión de la gente Del pueblo Exacto La pregunta es ¿Qué medida cree usted Deben de tomar Las autoridades Para frenar La posible migración haitiana Tras los conflictos En Haití Vamos a ver Adelante Arismendi Dios mío Sí Queda demasiado haitiano aquí Para buscar los presos ¿Qué usted cree Que deben de hacer Las autoridades Sacarlos de aquí Eso es lo que tienen Que hacer jóvenes Bueno Yo diría que Tendrían que Remediar Esa situación Porque Hay demasiado haitiano En el pueblo A nivel del país ¿Eh? Claro El problema se aumenta Mientras más haitiano Más problema habrá Lleváselo para su país Prestar más atención A la frontera Porque desde allá Es que están entrando Entonces ellos tienen que Hacer Mucho Más Vigilancia Sí Es que No Importarles Nada Hacer la Vigilancia Se necesita Para No Cerrar Cerrar Esa frontera Militarizar Eso Claro Adiós Porque ya estamos Inundados De haitianos No es que seamos Racistas Ni nada Por el estilo Pero Ya está bueno Un gobierno Que entre aquí Yo creo que Luis Abinadero Va Porque estamos Llenos ya Este país Está lleno De haitianos No 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 hallamos Que hacer Cuando Quiero Que usted Anda Caminando Trompezándose Con haitianos Por todos Los lados Por todos Los lados Estamos Y es Invadiendo Esto Que están Los haitianos Aquí Invadidos No aceptarlo Aquí Porque Esa gente Nos están Arropando Aquí A nosotros Poco a poco Y no Pueden No Bueno Que Repartirlo Para su Pueblo Para su País Porque Esa gente Esa gente Esa gente Esa gente Esa gente Son enemigo De uno Desde que Detrujieron Para ponerle Un paro Sobre De eso Porque Imagínese Uno que está Aquí Ya usted Sabe Cómo está La situación Entonces Son gente Que no Usted me entiende Hay para El bueno Pero también Hay que son Que son Malos Usted me entiende Y hay que Sobre entender De eso Que este país Es libre E independiente Bueno La autoridad Que tienen que Ponerse la pila Y poner La eso El punto Sobre la Y marchar Contra los haitianos Que estén Ilegales Lo que están Legales Pues hay que Dejarlo Pero la mayoría El 80% Están ilegales Pero es porque La autoridad Permite que Estén aquí Ilegales Yo supuestamente Pienso que deben De tomar una buena Medida para eso Porque en los otros Países usted va Y toman medidas Entonces aquí También tenemos Que tomar medidas Para eso Bueno Yo tienen que Tratar de todos Los medios Evitar eso Porque eso Es una carga Demasiado fuerte Para nuestro país ¿De qué manera Bueno Controlando La frontera Y tratando De documentar A todos esos Inmigrantes haitianos Nacionales Adiós Sacá Lo de aquí Bueno Ya deben De tomar La medida De lugar Porque ya Nosotros Aunque ellos Son humanos También Porque nosotros No podemos Discriminarlo Pero Deben de tomar La medida De lugar Porque ya Estamos bien Invadidos Para la entrada De ellos Y que se llevan Lo que están aquí Bueno En realidad Yo pienso Que lo que hay Que hacer Es cumplir Con la ley O sea La ley Es clara Y precisa El problema Ha sido En ese sentido Que hay una ley Y no se cumple Las autoridades No tienen El suficiente Poder Sobre las autoridades Militares Para que las autoridades Militares Cumplan eso También yo pienso Bueno Bueno Estamos de vuelta Con ustedes Ya ustedes Escucharon La gente Tiene Uno Mira Hay que decir Que para Para principios De este De octubre La Tenemos Aries Mendes Se desplegaron 10 mil militares Tenemos una llamadita Aries Mendes Vamos a conectar Con Aries Mendes Ok Vamos adelante Aries Mendes Buenos días Muchísimas gracias En estos precisos momentos Nos encontramos En la calle Papi Oliver De San Francisco De Macorís Donde se está desarrollando Desde tempranas horas Una marcha caminata Rechazando el cierre A la escuela De bellas artes El cual Por decisión Del ministerio de cultura Hace ya varias semanas Se mantiene cerrado Pero para que nos hable Más detalladamente De esto Vamos a conversar Con José Manuel Acosta Uno de los activistas Culturales De San Francisco De Macorís ¿Quién nos dará La pincelada De esta actividad? El pueblo De San Francisco De Macorís Sigue indignado Con el cierre De la escuela De la escuela de bellas artes La verdad señores Que la capacidad De asombro Es increíble Como el ministro El arquitecto Eduardo Sermán Cierra la escuela De bellas artes Y no construye Lo que ha prometido La plaza de la cultura De manera Que demandamos Al pueblo A todos los sectores Para que se integren En esta demanda De amor Por el arte Y la cultura De la República Dominicana Muchísimas gracias Ahí escucharon Las palabras De José Manuel Acosta Repetimos Cientos y cientos De personas Se han dado cita Desde esta mañana Al parque José Francisco Peña Gómez De donde salió Esta marcha Específicamente Frente a la teleoperadora Del nordeste Telenor Como siempre Cubriendo todas las incidencias De los hechos Más importantes De la región Como pueden observar En las imágenes Varios centros educativos Al igual que Personas de la sociedad civil Se han dado cita A esta marcha En el día de hoy Repetimos Cientos y cientos De personas Han recorrido Las calles De San Francisco De Macorís Exigiendo Que sea Reabierta La puerta De esta escuela De bellas artes La cual Por decisión Del ministerio de cultura Fue cerrada Hace varias semanas Dejando así A decenas De niños Sin un lugar Habitable Donde puedan Ejercer Sus respectivas Artes Así es que Esta es la situación Que se está viviendo En estos precisos momentos Y como siempre El grupo Telenor Cubriendo todas las incidencias En estos precisos momentos Estamos En la calle Sánchez Casi esquina Villini Entre medio De la Papio Olivier Y la calle Villini De esta ciudad De San Francisco De Macorís Donde como pueden ver En las imágenes Una Multimitaria marcha Ha salido Desde el parque José Francisco Peña Gómez Hacia el parque Duarte De mi parte Es todo lo que tengo Por el momento Retorno con ustedes A los estudios Gracias Porque los políticos Aquí no les importa La gente No les importa Los jóvenes No les importa La educación No les importa La cultura No les importa Nada Solo les importa Sus intereses Les importa Mantenerse en el poder Y seguir haciendo Y seguir haciendo Sus diabluras Y estrategias Para ellos Permanecer Que es lo que están Haciendo ahora Con todas estas Artimañas De unificación Así es Señores Ya no hay tiempo Para más Regresamos Mañana A partir De las 7 De la mañana Estaremos de vuelta Con ustedes En otro programa De mañana Recuerden No se lo pierdan Mañana Pasen Feliz día Bye bye Llemo